Hola Pando Oficial, ¿cómo estás? Saludcita, ¿eh? Saludcita Bueno, vamos a esperar que esto se comparta A ver si les notifica YouTube, porque YouTube ha estado últimamente muy mal Mari, hola Ay, ¿qué tal me veo? Me hago chido Hola, Mari Guzmán, Axel, Pari, María Álvarez Axel, ¿qué onda? Ahora sí compartió YouTube, por lo que veo, ¿eh? Ahí está toda la banda llegando Liz Solano, Cintia Lázaro, Urbic Serrano, ¿qué onda? Vicky, Mari, Gerardo García Pari, Rubén, Lorena Mercado Saludos Saludos Que Dios los bendiga donde quiera que estén Gracias Jan Betsy, saludos Yo a mí, Charlie Muy buenas noches a toda la banda De exploradores Del TlacoHTV ¿Qué tal? Carlos, Alfredo, Sandra Aquí, a ver, déjeme No veo ningún administrador por acá Eh, Artemio, saludos Laura, Julio, César, María Eh, Kim, noventa, ¿qué onda? Eh, Jacqueline Freddy Irene Madrina, ¿qué tal? Muy buenas noches Fernando, buenas noches Tlaco, saludando desde Colombia Un besote Hasta Colombia Nati Molina, ¿qué tal? Muy buenas noches Muchas gracias Por aperturar Las donaciones esta noche Te mando un beso Gracias Por abrir la bendición en este canal Eh, Sheila Guadalupe González Saludos Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Ángela Eh, Soledad Homero La Victoria Saludos desde Florida Es mi Jiménez Saludos Muchas gracias por estar aquí Eh, cuando vengas a Querétaro Me avisas Ando checando una casa Para que Para que Ok, Jan Betsy Perfecto Me parece muy Me apoyan dejando su like Somos más de 100 espectadores Y esos likes nos suben ¿Qué onda? ¿Me hacen paro? Hola, un saludo Para Gaby Y Yolis Saludos Saludos Ok Bueno Eh, Ana Elena Hola, Norma Luz Karen Saludos Muy buenas noches Eh, saludos Elvira Pia López ¿Qué onda? Saludos, Pelana Saludos Saludos a toda la raza De exploradores Que se va conectando Gina Esponda Muy buenas noches Gracias por esos 100 likes Banda Eh, pues apóyenme A compartir Eh, hagan paro Compartiendo, ¿no? Si son tan amables Eh, Irma ¿Qué tal? Luna De González Homero Vamos Vamos por los 20 kilos Pelana Claro que sí Ojalá Ojalá Llegamos ya pronto A los Espero que en esta semana Llegamos a los 20 kilos Coquín Villanada Saludos Evelyn Carlos Martín Fabián Eh, saludos Desde Argentina Estamos De lutos Sí Ni más sentido Pésame Para Para Argentina Buenas noches Sequire ¿Qué onda? Eh, hola Saludos Soy argentino Saludos a toda la banda De Argentina Me mandas un beso Y unos ojitos Pispiretos Dice Mariana Reyes Claro que sí Besos Irma Durán Oye mi beso Irma Un saludo para mi esposo Francisco Claro que sí Saludos a Francisco A Panchito Mari ¿Qué onda? Eh, Araceli Sánchez Tarkoche Cuando vengas a Chihuahua Mi casa es tu casa Perfecto Araceli Mil gracias Mil gracias Qué amable Eh, Luvia Eh, Adriana Hola Buenas noches Eh, querido Tlacuache Muy buenas noches Banda Eh, a ver Guadalupe Hola Guadalupe Hola Tlacuache Buenas noches Lupita Trejo Como siempre Viendo tus transmisiones Le podrías mandar un saludo A mi hermana Vero Eh, te admiro mucho Claro que sí Guadalupe Y saludos a tu A tu hermana Vero Le mando un beso Georgina Montero Hola Georgina Saludos hasta Veracruz Hola Eh, miren Hola Luis Gutiérrez Qué onda Belén Villanueva Hola Amigos, si me veo bien A ver Díganme con cuál luz me veo No puedo No pueden subir los espectadores O no notificó YouTube Se está atorando mucho esto YouTube no me está compartiendo Mis videos Desde ayer Con esa luz me veo bien O con esta Pila la tortillera Grace Hola, muy buenas noches Eh, proyecto Enigma Paranormal Qué onda bro Eh Cómo ven Esa luz A ver La uno La dos Cris en Rosario Saludos La tres Hola, yo quiero un beso Está machín Alguien tiene el número De Carlos Trejo Y ahorita le hablamos Hola, otro coche Saludos, buenas noches Qué tal Gloria No está compartiendo YouTube Voy a tener que cerrar este video Y vuelvo a iniciar 185 espectadores Gracias Gracias Mar Para tu hermana Gaby Cariñosos Desde Chile Gracias Mundo Dariel Mi esposo Mi esposa Marta Navarro Y yo De la CDMX Le mandamos muchas bendiciones A ti y al Cris Y los felicitamos Por ser muy buenos Youtubers Muy valientes Gracias Víctor Pérez Saludos a tu esposa Eh Si me notificó YouTube Son muy pocos espectadores O sea En chinga deberíamos ya Estar subiendo ahorita Hola, recién llegó Ok Irma Hola, quiero un beso Besote Doña Wang Alba Muñoz Hola, saludos Desde Chihuahua Elvira Si me notificó Si me notificó A todos les notificó Perfecto Besos para ti Gracias Mariana Fabián ¿Qué onda? Si me notificó Perfecto En este momento Te busqué en mi televisor Y mira Este En este momento Te busqué en mi televisor Roberto Larios Muchas gracias bro Mil disculpas Bella Saludos 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 Un beso para la familia García Valle Besotes Julio Jiménez Ya casi termino de trabajar Pero aquí andamos Perfecto Ángela A mí si me notificó Perfecto Entonces si notificó YouTube Vamos a ver que vayan llegando Edgar ¿Qué onda Edgar? Muy buenas noches bro Ceci Montero Gin Esponda Ya está aquí Montserrat Muñoz Matusita Maggi Gloria Astrid Luna ¿Qué onda ¿Qué onda Astrid Luna? Hoy no vamos a triunfar La Astrid Y Pila la tortillera Hoy no triunfaremos Vuelve Al cementerio de ayer No No Lo que pasa es que la dorada En serio ¿Está el Mita En vivo ahorita? Historias Gracias por tu donación Para la coca Familia Flores Muchas gracias Oye si es cierto Entró el Mita Creo que voy a tener que cortar La transmisión Saludos A la familia Medina Cervantes Hola buenas noches Eli Quiros Ya llegué Si estaba en vivo Pero ya llegué Si está en vivo Ingui Su madre ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Te me de captura A tu Instagram Roberto Larios Gracias Ya lo vi Gracias No cortes Porque tengo un pacto No No tengo un pacto Pero este Lucero Hola Lucero Montero Montero Buenas noches Si está en vivo Entramos en el mismo tiempo Bonita Te mandé una foto De ayer Si Ya la subí Mariposa Ya subí las fotos Que me mandaron ayer Si se logra ver Una persona La neta Saludos Roberto Guerra Saludos Chavos Comencemos Una lluvia de donaciones Dice Stryluna ¿Por qué tiene que cortar? No Es que Por este motivo De que ahorita Ella está Yo estoy aquí Entonces Los dos Este Nos venimos Este Ahora sí que Nos jodemos ambos ¿No? Y Pues alguien es una gran persona Están los que tienen que estar En el canal En bronques Bueno Ustedes dígan ¿Me quedo aquí? Mándame saludos Claro que sí Sandra Saludos Eh ¿Cuándo anda? Evelyn ¿Qué onda? Güera Maléfica Peter Nambares Sí Quédate Perfecto Pues nos quedamos Eh Ya vieron el título Eh Vamos a hacer lo que dice el título El día de hoy Rodrigo Luna Buenas noches a todos Saludos 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 Rodrigo A ver ¿Dónde están? A ver A ver Mándame saludos Loco Lupita Saludos Rubí Saludos desde Campecha ¿Qué onda? Queridos exploradores ¿Cómo están el día de hoy? Eh Pues aquí presente Tlacuache TV El de la voz sexy Eres una gatúbela Sí Soy tu gatúbela ¿Eh? Ah ¿Eres tu gatúbela? Alfredo Sí, soy gatúbela Hola Ya llegué Sandra Mi hijo Te hizo Con tu máscara Sandra Mándamelo Karen Reyes Hola Karen Bienvenida Mándame un beso Pia López Hola Pila Dice Hola Buenas noches Guapo Hola ¿Qué pasa con ese saludo? Tlacuache Sergio Torres Saludos Tú no ves mis comentarios Ay ¿Por qué piensan Que no quiero leer Los comentarios Banda Eh Joan Y Rosa No O sea A toda la gente Que dice No me quieres leer O no me lees No pienses en eso No es que no los quiera leer Simplemente que Pasan los comentarios Y es difícil Estar leyendo uno por uno Porque va Va corriendo Va corriendo ¿Sale? Discúlpame Y te mando un beso Joan Y Rosa Forever ¿Vale? Besotes Besotes para todos Víctor López Mándame un saludo Gatito Claro que sí Victoria López Muchas gracias Por tu donación Victoria Gracias Qué linda donación Te agradezco mucho Disculpa Pero No le veo bien Si Ya nos vamos a quedar Aquí estoy Para apoyarte Gracias La voz sexy Que ayer se aventó Unos gritos muy extraños La verdad que sí ¿Verdad? No manches Y me salió Lo afeminado El día de ayer Cristian Rosén Dice A mí no me notifica Pero Por eso Me pierdo mucho Cristian Rosén Brother Tomando un besota Ahí en el sicilisco Muchas gracias Por tu donación Ánimo Trancoche Desde Culiacán Sinaloa Karen Reyes De parte De la mamá De la Karen Hoy no me va a pedir La señora Mamá de Karen Hoy no me va a pedir Las donaciones Que me hizo su hija Ayer Digo Y si hoy me hace Más donaciones No me las va a pedir Nuevamente Digo Digo Para yo saber Y no emocionarme Tanto con las donaciones Señora Mamá de Karen Dios sea el Olimpo Gracias por tu donación Te mando un besote Astrid Luna ¿Por qué piden donaciones? Me acaban de decir Que no ¿Qué? Absolute Opinión Astrid Luna ¿Por qué? ¿Por qué piden donaciones? Me acaban de decir Que no No entiendo ¿Qué onda Tlacuache? ¿Cómo estás? Saludos A mi hijo Le gusta mucho verte Muchas gracias Saludos a tu hijo Tlacuache dice Mi hermana Gaby Que estás bien Rico Lino A chinga ¿A poco ya me probó? Quiero ponerles algo Quería yo iniciar con algo A ver si lo encuentro Gloria Pila Kilómetro Astrid Luna Dios se levantó Mil gracias Dice Saludos Un beso Mi nino coqueto Luquita Saludos Angie Hola Tlacuache Buenas noches A toda la banda Que se va conectando Bewitz Es que no lo puedo pronunciar bien Es Bewitz Bewitz Shit 15 Así Gracias por tu donación Te mando un besote enorme No sé si eres hombre o mujer Te mando un besote Con todo respeto Muchas gracias Por tu donación Qué hermosa donación Vamos con esas donaciones Chavo Dice Astrid Luna Y pila de la torre Tien chinga Saluda a mi hijo Mateo de 9 años Saludos Hola es que tú quieres Chao Disculpa Ves Que Hola es Lo que tú quieres Chao Disculpa Montenegro No entendí tu Tu mensaje Algo Mándale saludos a mi mami Georgina Montero Lucero Montero Tu mami Georgina De Veracruz Saludos Luis Campos Saludos Saludos a Pila 1 A Pila de la Tortillera Claro que sí Luis Campos Saludos a Pila de la Tortillera Pila de la Tortillera Te están mandando saludos Por Luis Campos Si quieren que yo pase recados Así mándanos en el destacado Saludos a la coche Gracias por saludar Claro que sí A ver Hola Trocoche Saludos Ya te lo extrañaba mucho Chiquito Dice Suzuki Que buena Suzuki Hasta cuando Karen Reyes Dice No ya Ya se puso a trapear Y a cocinar Ya por lo que te mando Ok señora Karen Gracias Que amable Que amable Que bueno que puso a su hija A trapear A hacer las cosas Que tenía que hacer en su casa Digo Para no este Para no pedirme las donaciones No Que chido Será que le puede hacer Que trape Más Para que hoy Haga lluvia de donaciones En este canal Digo Digo No sé Eli Kiros La mamá de Karen No pero Tlacuache Me las envía a mí Dice La mamá de Karen No Pero Tlacuache Me las envía a mí ¿Cuáles las donaciones? Eli Kiros Gracias por tu donación Amiga Muchas gracias Por tu hermosa donación Dale igual que Karen La señora Karen Perdón Porque no es Karen Reyes La que está haciendo Las donaciones Tlacuache Por tercera vez Canal Mándale saludos A mis hijos Samuel y Víctor Porfa Por primera vez Víctor Hernández Le mando saludos A tu familia Sale Disculpame Si no te veo Tlacuache Mis abuelitos Te ven saludos Saludos a tus abuelitos Salúdeme Desde República Dominicana Saludos Diego Gómez Hola brother Edwin López ¿Qué pasó con el grupo De Whatsapp Con los mensajes? ¿De qué Edwin? No entiendo ¿Cuáles mensajes? Oye bro Mándale besitos A mi esposa Yolis Que sueña contigo Ja 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 Ah chinga Francisco Mándale besitos A mi esposa Yolis Y que sueña contigo Ah Y unos ojitos Saludos a tu esposa Le mando un beso Y unos ojitos Iron Man ¿Qué onda? ¿Qué onda? Te lo coche saludos Bueno Váyanse preparando Mándale saludos Al amor de mi vida Que no sé cuándo llegará Pero mándale please Saludos reina Al amor de tu vida Donde quiera que esté No sé quién sea Ah no Le mandamos saludos Perdón No un beso Le mandamos saludos Donde quiera que esté Si nos estás viendo bro Reina Guest Desde Monterrey Te manda saludar Saludos el coche Te tengo En mi tele Toda la familia Es fan tuya Saludos a todas La familia De Veracruz Que me está viendo En esta hermosa televisión Que está aquí Les mando un besote Gracias Por estar aquí Viéndome Sale Pero por favor Hagan la vaquita ahí Y hagan su nomación Por favor Si son tan amables Se pasan Conte la coche Entre la coche Mándale un beso A mi hermana Nunca se pierde Ni un video tuyo Se llama Jenny Saludos a Jenny Un besote Felicíteme Entre la coche Ya te felicité Machuy Herrera Ya te felicité Por adelantado Te dije Te felicito Por adelantado No sé por qué Pero ya te felicité Familia Tlacu Subamos esos likes Por favor Hagan paro Con los likes Si son tan amables A ver A ver ¿Dónde está esto? Aquí va a ver Saludos Pati Castro Saludos Bueno Váyanse preparando Daniela No pidas donación Eso Le nace A la gente Daniela Patita Te mando un beso Es mi trabajo Eso les paso por escuchar Lupita Tlacua Aquí está para tu coca Gracias Mira Daniela Que dice que yo no pida Donaciones Que solito Date cuenta Daniela Las personas que hacen Sus donaciones Es porque Les nace Sale Me encantan tus videos Soy tu fan Gracias Reza La cocha que está Para tu coca Como Lupita Frías que acaba De hacer su donación Gracias Lupita Para que le demuestres A Daniela Que lo haces de Coraza Hola Que onda Creo que Pero anda No le consigo La máscara No están a la venta Todavía las máscaras Mil gracias Por sus donaciones Dicen Sandra Saludos La coche Para Blanca Ramírez Y sus hijos Manuel Aprovechen Porque Aprovechen A que ahorita Yo los salude Pueda saludar A toda la raza Toda la banda La misma palabra Lo dice Es donación Efectivamente Fernando Gracias Por contestarle Eso a Daniela Saludates La coche Gracias Por tus exploraciones Gracias a ustedes Por siempre Estarme viendo Un abrazo Y besos Gracias Escuchen esta canción Voy a hacer algo Ahorita Ahorita Escuchen esta canción Y váyanse preparando Síganme en Instagram Ante la coche tv Los primeros mensajes Que yo vea en Instagram Les voy a hacer videollamada Ahorita Sale Máscaras de lindos gatitos Creo que sí En su transmisión Siempre Mucho te distrae Checalo En su transmisión Tu parruina Sin trabajo De gizón Brujería Cosas malas Enterradas En el piso Dale Paso canal Que va a dar Inicio Más antiguo De la noche Otro día Otro recorrido Con esa máscara Que vino Saludando En los en vivo Acompañado Con solito Con calor O con el frío A ver Juanito Saludos Kilómetro dice Perfecto Ya están llegando Los mensajes Las personas Que participaron La vez Pasan la dinámica Que estuve hablando Hagan paro Que los demás A los demás Les podamos hablar ¿Vale? ¿Sigue hablando Daniela? Móchate Daniela Mejor De la coche Mándame unos Ojotes Pispiritos Ella es Daniela Cervantes No es la Daniela Que estamos hablando Le mando un beso Daniela Cervantes Y unos ojitos Estiretos Por ahí Estaban diciendo Algo Que Que no soy yo En la coche TV Bueno Ya la gente Está Empezando a mandar Mensajes en Instagram Yo ya te ¿Qué dice? Yo ya te conocí En persona Y hablamos Mejor Le doy oportunidad A otros Güera Flor La original Muchas gracias Güera Flor Sí Ahora sí que Hay personas Que me ha tocado El placer De conocerlos Ya en Ahora sí que En persona En vivo Y en directo Y son unas hermosas Personas Carol E Las cubanas Cubanas Muchas gracias Por su donación Les agradezco mucho Por esa hermosa Donación Nancy Saludos Y sí Aquí Daniela ¿Estás viendo Las donaciones Daniela? Tlacuache Mándale un saludo A mi amiga Irene Es muy fan Es muy fan tuya Claro que sí Saludos a tu amiga Irene Rubén Mándame saludos A mis hijos Junior Adrián Saludos a tus hijos Saludos brother Desde que estoy yendo A la mejor prima Giovanni Núñez Saludos brother Que te esté yendo De la mejor prima Saludos Giovanni Gracias Cuando quieras Tlacuache Lo vas a ver Grabando con la cámara O el cel El Tlacuache Te ves y trae Contenido Que te va a gustar Daniela Patita A mi me nace Por eso te sigo Ahí está Ahí Daniela Tienes que hacer un show Daniela Mira Mírame bien Daniela Te mando un beso Y gracias por tu donación Que hermosa Donación Saludos a tu esposo Víctor A mil que es real Somos tus seguidores Saludos De la gente Si hay que darles La oportunidad A los demás Claro que sí Pues bueno Vamos a iniciar Con las dinámicas A ver Astrid Luna Saludos Tlacuache Gracias Astrid Luna Por tu donación Moderadora Gracias Ya está Daniela Patita dice Gracias Daniela Es que yo no sé Por qué la gente Es tan hermosa No hay paranormal ¿Eh? No hay paranormal No Si esperan algo paranormal Hoy no va a haber Si esperan algo paranormal El día de hoy No va a haber Resulta ser que le mando un saludo Al buen Chris Ghost Rider Eh Se dañó la moto Se shingó la moto Tarde o temprano Obviamente tenía que fallar Daniela ¿Ya? Daniela Patita ¿Quieres beso O ojos Gracias por tu donación Daniela Un besote Tronado Gracias A Córdoba Argentina Saludos Hasta Córdoba Argentina Seré yo En la llamada Mundo de Ariel Perfecto Este Bueno Hoy Se nos dañó la moto Hola Kilómetro Grace Abrazo Quiero Mandarle un saludo Un saludote muy grande A A ver Aquí tengo esta persona Déjeme ver Quiero agradecer Enormemente Ir Empezando Empezando A agradecer A Irene Y a Carlos Herrera Que son los padrinos Del canal Que me han apoyado Muchísimo Eh 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 Gracias Rosa Aurora Que eres fan Muchas gracias Por tu mensaje Te agradezco muchísimo Eh Que linda Este Bueno Me están mandando mensajes A ver Eh Saludos Es de Morel Morel León Bueno Saludos Saludos Saludo a mi esposa Ella me comenta De ti Y el cubo Eh Bewich Chit 15 Saluda a mi esposa Brother Muchas gracias Por tu nomación Y saludos A tu esposa Le mandamos un beso Y un abrazo Saludos A Irene Dice Eh Manfame Así Así somos Así somos las mujeres Dramáticas Dice Daniela Que dramática Me saliste Daniela Pero te mando Otro beso Tlacoche Porque yo no dono No me vas a Mandar mi beso Claro que si Guadalupe Le mando un besote Gracias Buenas noches Kilómetro Dice Mariposa Que bueno Que no No les Andale Mariposa Bonita Si Lamentablemente Se daño La moto Eli Kiros Y si me hace Donar Varias veces Y apoyar Lo haré Con gusto Bendiciones Eli Kiros Amiga Muchas gracias Por tu donación Eh Te agradezco Muchísimo Aparte Estamos en el mismo Estado Cancún Y por leer Es por leer Mi drama Daniela Mejor mándame Inbox Por favor Que estoy haciendo El grupo De Whatsapp Para Para hacer un convivio Mándame Mensaje En inbox En la página De Tlacoche TV Por favor Daniela Te vamos a poner Daniela la drama Vale Saludos A León Guanajuato Saludos Mándame un besote Me encantas mucho Saludos Brother A ver Bueno Quiero agradecer Antes que nada A ver Es que no lo No encuentra Esta persona A ver Es que Es Acá está Bueno Quiero agradecer A los padrinos Que siempre me han apoyado Con el canal Hay grupo de Whatsapp Claro que si Mándenme inbox Los que quieran estar En el grupo de Whatsapp Por favor Este Quiero agradecer Enormemente A los padrinos Quiero agradecer También Muchísimo A A A Gina Esponda Yo no puedo Donarte Pero soy fan Y me gusta mucho Tu trabajo Gracias Fernando Te mando un beso Yo comencé a seguirte Desde cuando fuiste A la casa del cubo Muchas gracias Ya comencé a seguirte Desde cuando fuiste Gracias Yo comencé Ya Eli Gómez No mandes tantos mensajes De lo mismo Le puedes mandar un saludo Un beso a mi mamá Claudia Claro que si Besotes Bueno Resulta ser Que Bueno Quiero agradecer a ellos A Gina Esponda Que está aquí Moderando Gina Esponda Se Se integró A A mi equipo Como patrocinadora Y ahora está De Moderadora Quiero agradecer a ella Quiero agradecer a Wicho Si está aquí también Que Wicho También es una persona Que me ha estado mandando Cosas para Para trabajar Para trabajar bien Ha estado al pendiente De 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 las cosas Gina Esponda Me mandó ya Este Un patrocinio Para un viaje Ya sea que yo Elija el viaje Para donde Ya mandó Este Ese patrocinio Y además Aparte Quiere trabajar conmigo Regalando Cosas Strawberry Ya comencé A seguirte Desde Momo Este Momo Ah Strawberry Gracias Podemos dejar nuestros Like Dice Sandra Ramírez Lo coche Manda un beso A Sandra Ramírez Creo que sí Este Bueno Guinness Ponda Si estás aquí Verdad Estás Estás Escuchando Bueno Bueno Ella se integró Y Quiere que trabajemos Como En ayuda Ayuda A gente De bajos recursos Paulina hola Y pues vamos a trabajar Con ella De esta manera Nos vamos a organizar Muy bien Para ver Este Que podemos Lograr hacer Con el paso Del tiempo Me entiende Wicho Pues igual Es un patrocinador Que como les dije Ha mandado cosas Y Quiero agradecer También A Armando Hauer Este No sé si ustedes Saben perfectamente Que Se ha estado Dañando mucho Bueno Se me ha estado Cayendo muchísimo Este Mi Mi este Mi lámpara Y ya Ya anda casi Fallando Entonces Este Gracias por los 400 likes Entonces Esta persona No sé si está aquí Armando En la transmisión Armando Hauer Que es de Las Vegas Le quiero mandar Un saludo fuerte Armando Hauer Aquí Desde aquí Desde la plataforma Desde aquí De YouTube Porque Nos acaba de donar Bueno Acaba de mandar Un patrocinio Para comprarnos Una lámpara Señores Sale Ya estoy viendo La lámpara Por Amazon Entonces Este Ya lo mandó Él Ya lo mandó Él Dice que Podemos contar con él Para siguientes Cosas que Hagan falta En el canal Entonces A estas personas Se las agradece Muchísimo Y de corazón Creo Que no me está faltando Nadie más Alberto Hernández También Que es otro Patrocinador Que se unió Y quiere dar Un viaje Para Mérida Pagado A mí Y para Cristian Entonces No sé si También está aquí Entonces Quiero agradecer A todas Estas hermosas Personas Que vienen Caídas Del cielo La verdad De alguna Manera He estado Siendo Bendecido Por muchas Por muchas Personas Coco De la coche Voy llegando Hola Coco Saludos Gracias por Llegar Buenas noches A todos Recién me avisa YouTube Eli Kirus También no se me va a pasar Decir que Eli Kirus Es una persona Que Igual De alguna manera Dijo que Me van a dar Unas cosas Entonces Todo eso Se agradece Y yo La verdad Que lo tengo Muy 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 en la mente Que no me olvido De estas personas Sale Quiero agradecer También Este A José José Carlos De Chepa de Corzo No sé si estén aquí Creo que si me están viendo A Gladys Tu mamá Se me fue el nombre Carlos Gladys Saludos a tu mamá Se me fue el nombre Pero quiero mandar Este Un saludo a ellos Y a José Carlos Que nos acaba De mandar Una lámpara Donde la tengo A ver José Carlos Nos acaba de mandar Una lámpara Como esta La verdad La verdad Alumbra Pero Como no se imaginan Ese día que veníamos En la moto Con Cristian En la carretera Su luz De Cristian Y yo alumbré Con esta Así Y alumbra Un chingo Aquí no se ve mucho Porque tengo luz Pero alumbra Bastante O sea un buen Un buen Tiene un buen De alcance Esta lámpara Este Y pues José Carlos Me regaló esta Y nos acaba De mandar otra Quiero agradecer También a Hash91 Que no está aquí Ha estado Teniendo mucho trabajo Este Entonces también A él quiero agradecerle Ya no me haces Ya no me haces El amor El amor Como antes Que onda Cristian Roset Salud Bro En el Sicirisco Gracias por todo Mi comentario Es muy serio He estado Siguiendo tu canal Me Sería ideal Saber Más adelante Cuál es La metódica Para un patrocinio Futuro Al estado De Veracruz Juanito Bananas Mándame inbox Si eres tan amable En mi página De Facebook La Cocha TV Mándame inbox Ahí Y de alguna manera Este Nos ponemos de acuerdo Vale También Son muchas las personas Que gracias a ellas Pues a todos Esto ha salido adelante Como de igual manera Reina Como de igual manera A Kire Y a Paco Fueron patrocinadores De unas playeras Y este Junto con Con Reina Y a Kire Y mandaron unos tapabocas Que se están regalando Entonces Todas esas personas Que hacen posible esto A Fátima Ruiz Gracias Enormemente Gracias Lo estoy haciendo ahorita Porque Realmente Pues en una En una exploración Es muy difícil Que yo pueda decir Todo esto Hay nuevo viejo Saludos Saludos Carla Mándame un beso Entonces Gracias a todas Esas personas Que de alguna manera Me han ayudado Ah También quiero agradecer A Querétaro A Letty Gracias Letty También por las playeras Que me Me traje un buen De playeras Que me regalaron Igual va a ser Para los fans Entonces Gracias a todas Estas personas Bienvenidos Y la verdad Que ya mandé inbox Y nada Que contestas Daniela No te voy a contestar Ahorita Permíteme Te voy a contestar Cuando termine la transmisión Para agregarte A ese grupo Que te digo Que si eres de Cancún Para hacer Este El convivio Es más Por haber hablado Por haber hablado Diciendo que No pidas donación Y que no se que Te voy a Te voy a Te voy a poner De que De que tú organices El convivio Aquí en Cancún Te late El Quiros Compartan por favor Dice Otro coche Me podrías decir Que tipo de De linterna es Es una trooper Es una trooper Es una trooper Trooper Expert Ahí la pueden ver Es esa Y la verdad Ayuda muchísimo Vamos para los 500 likes Banda Gracias Yacy Sevilla Entonces Pues ya Agradeciendo a todas Estas personas Muchísimas gracias De corazón Les mando un beso A todos los que se han Preocupado por este canal Y de alguna manera Me han ayudado Saluditos Flacos desde Tecate Elvia Hola corazón Que onda Como estas Disfruta la función Dice Va que va En mi usan con gusto Ok Daniela Pues ahorita nos ponemos De acuerdo para eso Vale Hoy saldrás A una misión No Se nos ponchó la moto Amigos Se nos ponchó la moto Pues no llegó Ok Ok Pues vamos a empezar Con la dinámica Ya Para nosotros Eres como El héroe Rompebrujerías Fue la primera vez Que te vimos Desde Panamá Yo y mi esposa Natalie Saludos a tu esposa Es lunas crua Hola Muy pronto voy a volver A hacer rompiendo brujería Pero es que ya me acabé Las brujerías de aquí Ya no hay Ya no encuentro Llevame reina hermosa Cancún Dice Puede ser el jueves Convivo Llevo el jueves A Cancún Digo Para aprovechar Ahí está Pues los que son de aquí Los que están aquí en el live Y si son de Cancún Por favor Mándeme inbox Y dígame Soy de Cancún Soy de Cancún Quiero estar en el convivio Daniela se va a encargar De hacer el convivio Yo me pongo de acuerdo con ella Para ver si lo hacemos En algún lugar cerrado Digo O sea Como No sé Saludos Tlacoche desde Ciudad Saludos Emily Day Narci Te tuvieron miedo Las brujerías La verdad Manda un beso Y canta tu canción Elvia La cantamos al final ¿Qué te parece? Manda un beso Hola Tlacoche Te ves muy guapo Éxito en todo Gracias Maite García Siempre tan humilde Tlacoche Con cubrebocas Tlacoche Claro que sí O sea Siempre vamos a tomar Las medidas correspondientes De sanitización Y para evitar el contagio Con cubrebocas Por favor Vale Yo tengo el mío Saludos Desde Querétaro Angélica Díaz Saludos Bueno Si no me sigues en Instagram Ve ahorita A seguirme De una vez En Instagram Gladys dice Saludos Tlacoche Un abrazo Gladys Vázquez Saludos Gladys Eres de Chepa ¿Verdad? ¿Eres tú? Buenas noches Te deseo Mucha suerte Gracias Bueno Vamos a comenzar Con la dinámica Banda Esta dinámica Me encanta Muchísimo ¿Cómo sigues Con los rasguños De la casa del cubo? Ahí está Ahí están las cicatrices Ahí está Hola Buenas noches Tlacoche Bueno La primera persona Que me manda un mensaje Ahorita En Instagram Voy a estar viendo Los mensajes Si no me sigues También tienes que seguirme Y mandarme un mensaje Y listo Para yo poderte hacer Una videollamada Y interactuar Con ustedes ¿Vale? Vamos a ver ¿Quién es la primera? Ah caray Son varios ¿Quién fue la primera? Roberto Larios Me mandó Una imagen Estoy viéndote en YouTube Perfecto Aquí está María Vamos a hacer la videollamada A ver si contesta La primera participante De esa noche Vamos a ver Qué tal A ver qué tal Nos va Con el éxito De esta noche María Elena María Elena Estás aquí Contesta por favor Lástima Que vivo tan lejos Aquí está María Elena ¿Qué onda De la gacha Canta el himno? Al final cantamos El himno Por favor ¿Qué onda? María Elena ¿Cómo estás? Aquí está Ana Vean Hola Hola a todos ¿Qué onda? María Elena Este A ver Permíteme 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 Estoy componiendo Esto Bueno ¿Cómo estás? Bien Bien Excelente ¿Desde dónde ¿Desde dónde nos estás viendo? Yo soy del Estado De México Y El punto exacto Es en Estahualcóyotl En esa En esa Los ricos tacos De la Nesa Mucho Mucho Tienes por aquí Por si llegas a venir Pues ya Ya sabes Si llego a ir para allá Tú vas a disparar Los tacos ¿Te late? Sí Alberto Hernández Te mando un beso Brother Alberto Hernández Saludos Brother Gracias por estar aquí Luna Ramírez Hola ¿Alguna pregunta? ¿Algún consejo? ¿Algo que quieras decir? Este es tu momento Antes de que yo te corte la llamada ¿Es mi momento? Ok Bueno Yo relativamente Tengo poco de Empezar a seguir Tendré como seis meses Y en YouTube Estoy como Mari Romero Ok Siempre te ando Mandando mensajes Y siempre La verdad O sea No es hipocresía Siempre te ando Cuando ya veo que es algo Cardiaco Pues sí Te ando compartiendo Por Whatsapp Y pues apoyando Tu contenido Porque la verdad A mí me gusta mucho Gracias Te agradezco muchísimo Que hagas eso Y Esto va para todos Los que comparten Vivo Inés Dice Carlita también Pues ahí está Aquí está tu vecina Este Hola Carla Si la conoces No No Ah ok Pensé que la conocías No pues muchísimas gracias Por apoyar siempre De alguna manera Al canal Compartiendo Y dejando tu like Eso se agradece muchísimo Y Créeme Que ustedes Ustedes son el motor Del canal Yo solamente soy la imagen Y ustedes son los que mueven El canal Sin ustedes El canal No 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 seguiría Subiendo ¿No crees? Y vamos por más Yo creo que así como vas Y con tu contenido Pues la verdad Muchos a muchos Nos agrada lo que haces Y a lo que te expones ¿No? Más que nada ¿Tú crees ¿Tú crees que esta semana Lleguemos a Es tu carisma Gracias ¿Tú crees que esta semana Lleguemos a los 20? Dándole la suerte Yo creo que sí No ¿Sí o no? El creo no El creo no Tienes que decir sí o no Antonio hola Sí ¿Sí? Ok Ya lo dijo María Elena Que este En esta semana Tenemos que llegar a los A los 20 ¿Va? Sí Órale pues Pues muchísimas gracias Me despido de ti Te mando un beso Y pues vamos a seguir Con la dinámica ¿Vale? Bueno Gracias Adiós Gracias a ti Cuídate Adiós 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 ¿Cómo corto? Ahí está Perfecto A ver ¿Quién es el siguiente? Empiecen a seguirme en Instagram Para hacer la dinámica Les voy a estar llamando Vamos a ver ¿Quién es el siguiente? Drusi Vásquez No te hablé la vez pasada También te sigo en Instagram En mi day Si ya me sigues en Instagram Y quieres que te haga Haga la videollamada Para que salgas aquí Por favor Mándame un mensaje Y no tienes con Consecuencias Mi trauca Al entrar a la casa De cubazos Saludos Viajes Pues En casa de Almita Me estuvieron espantando mucho Edgar Baraná Saludos Ahí está Palapa amigo Saludos Narci No tengo Insta Oye ¿Tienes ojos color miel? Cambian de color mis ojos ¿Eh? Ustedes no lo han notado Pero cambian de color Mis ojos Saludos desde Chile Con cariño Te lo hago con un saludo Eh Tip plus a mi esposo Gracias Raffer Llámame perro Mándame mensaje Para que aparezca al principio Porque tengo un chorro Fernando Cotorro Mi loco Muchos saludos Por poner el loco En la foto De portada Del grupo de Whatsapp No gracias a ti Estuvo chida esa imagen A ver Vamos a seguir Vamos a seguir Con la dinámica Yo te quiero entrevistar Dice Héctor Niño Silva Eres de Cancún Mándame mensaje En mi página De TlacocheTV Lástima que vivo Tan lejos Me gustaría estar contigo Y conocerte Pues si No están tan lejos De Cancún Pues Lo programamos Y puede venir gente De otro lado ¿Va? A ver Vamos a ver ¿Quién es el siguiente? Acá está A ver Es el siguiente Vamos a ver Si contesta Drusi Drusi Vásquez A ver A ver si contesta Saludos Desde California Saludos No Espero ser afortunada En que me marques ¿Ya me mandaste El mensaje Mariana Reyes? Si ya me mandaste El mensaje Ahorita te marco Vale Vamos a ver Si contesta Drusi Gracias por esos 500 likes Les mando un besote Creo que contesto ¿Hola? Drusi Si estás aquí ¿Contestaste O qué onda? Vean Cómo aparece Ahí está Ahí está Drusi Te manda Les haces Vamos Vamos De tour Cristian Rosén Gracias por tu atención Claro que sí Vámonos de tour Nuevamente Yo quiero un besito Jessy Sevilla Te mando un beso Hola Drusi Hola Hermoso Qué tranza Nada Aquí viéndote Excelente Tiene la chingada Laptop En la laptop Me ve Qué onda Cómo estás ¿Aquí me dejan? ¿Verdad? ¿Me estás viendo desde Mérida? No Yo estoy en Monterrey Ah Entonces Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Perdóname Un abrazo fuerte Este Saludos hasta Monterrey A toda la banda Regia de Monterrey Muchos saludotes Por allá Pronto estaremos En Monterrey Este Qué onda Este es tu momento Algún consejo Alguna pregunta Que quieras decir Y una vez ¿Regresarías al panteón Donde ayer Hubo muchas Manifestaciones? Si me sigues En la página De Facebook Subí las imágenes Claro ¿Sí las viste? Así es En todos lados Perfecto Resulta ser Que llegamos A la conclusión Con Cristian De que es una persona O varias personas Estaban ahí No sé si Estaban haciendo Algún ritual Pero Pero la verdad Este Creo que lo pensaría Mucho para regresar Porque una La poli También nos vio Que nos salimos De ahí Que brincamos La barra Exactamente No Gracias a Cristian Que fue a hablar primero Gloria Gracias por tu donación Gloria Te agradezco muchísimo Por apoyar Al canal Saludos hasta España Este Pues Mi respuesta A tu pregunta Es No Creo que ya no regresaría A ese panteón Y luego Por otros sucesos Que han pasado ahí Yo ya no Yo ya no regresaría Vale No Pues es que te puede pasar algo Y es lo que Estamos en el pendiente Que tengas mucho cuidado No Claro Que estés a las vivas Imagínate Y si eran personas Para la otra chance Ya no la cuento No crees No No Cállate Queremos Tlacoche Para rato Ahí está Dice lo que dice Es lo que dice Toda la banda Toda la pinche banda Lo que quiere Puro Puro pinche Tlacoche Para rato No crees Me agregan tus comentarios Eres carismático Muy amable Gracias Angélica Díaz Un beso Ya te mandé mensaje Emily Day Perfecto Pues muchas gracias Gracias por seguirme Gracias por apoyar Al canal De alguna manera Saludos A tus babies Una pregunta A ver ¿Cuándo voy a estar Con el cubo? ¿Cuándo voy a estar Con el cubo? Este Estuve con él Hace unos días El ¿Qué día fue? El domingo El lunes Entonces Creo ¿El sábado? Sábado Domingo Domingo fue Este Entonces Creo que voy a estar Con él Domingo Si no me equivoco En Enero Que estén los dos Aquí en Monterrey Ah No te sabía decir Tendría que ponerme De acuerdo con él ¿Vale? Gracias Órale pues Cuídense Saludos Bye Excelente ¿Qué dicen? Yo soy de Monterrey Tlaco Saludos Negi Arriaga Saludos hasta Monterrey Hay mucha banda De Monterrey Tlaco ¿Cuántos juntos Con el cubo? Creo que para enero Vamos a estar Con el cubo Tlaco Te saludo Desde Pachuca Hidalgo Te espero Por acá Para llevarte Unas locaciones Muy buenas Saludos Hasta Pachuca Perfecto Vamos a ponernos De acuerdo Para eso Mandemos un saludo No seas malito Claro que sí Teresa Te mando un beso Y un saludote Chicos No veo esas donaciones Pila la tortillera Pila No vamos a triunfar hoy Toda la gente Está en otras En otros lives Tlacoche muchas ¿Qué? Muchas cuban Cubiamigas Te quieren En la convivencia Acá en Monterrey Lástima que no pudiste Sangélica Sí La verdad que sí Se me pasó Pero pronto voy a estar allá No sé si me voy Con cubo nuevamente Para enero Para allá Algún Algún número Para donarte O pasa tu web Ceci Montero Mándame inbox Mándame inbox A la página De Tlacoche TV Ceci Montero Y ahí te paso los datos Porfas ¿Vale? Tlacoche TV Ahí Capaz de Se puede que exista Otro canal Tlacoche TV De hecho hay otro canal Que se llama Tlacoche TV Mi abuela Te Te dice Cocuache Saludos Saludos Te esperamos en Guanajuato Gracias Estela Bello Hola Chicos No veo esas donaciones Dice Pila la Totillera Creo que hoy no vamos a triunfar Mándame saludos Claro que sí Vamos a ver Quién es la siguiente Ay caray Son varios No me manda saludos Tlacoche Dice Marcos Guzmán Saludos Soy Lalito Tlacoche Yo quisiera explorar contigo Soy Lalito Es muy difícil Que podamos llevar Este Gracias Ceci Montero Un saludo Un beso Buenas noches Tlacoche Un saludo A mi esposo Saludos a tu esposo Y un abrazo Gracias por estar aquí En la transmisión Brother Dice Tenemos cuatro membresías De regalo Para esta semana La dinámica Fueron los poemas Con Reina Perfecto Ahí lo acaba De decir Este Guicho Vamos a regalar Cuatro membresías Esta Este Este Inicio de mes Cuatro Membresías Rosaura Dice Acá en el WhatsApp De los miembros El gusta El debate Que si eres O no Tlacoche TV De otro canal Pero Si Ya me pasaron El dato Rosaura Que andan En dilema Que si soy El Tlacoache Que porque Que porque Aquí tengo Braques Y Y en este otro canal No Pues efectivamente No existe Tlacoche No voy a estar Quitando los braques A cada rato Te sigo a ti Y al cubo Ustedes dos Son como bomba Este Batman y Robin Gracias Estela Hay otro canal De Tlacoche TV Pero no No soy yo No soy yo Solamente tengo Este canal Llegando Tlacoche Ya sabes Mi like Y gracias Georgina Marcela Saludos Desde Chile Tlacoa Saludos Georgina Tlacoche Si no saludas Menos vas a triunfar ¿Cómo está Si no saludo Menos voy a triunfar Si te saludé Y estoy saludando A la gente Pues no sé Pues no sé Me dejaste Que pensar Mi ley compartido Dice que padre Dinámica Me da gusto Me da gusto que las personas Que están aquí Les gusta esta dinámica ¿Vale? No dice que es broma Georgina Me espantaste Me espantaste Tú triunfas De eso No te quepa duda Tú triunfarás De eso Gracias Rosaura Te agradezco muchísimo Pues bueno Saludos Desde los Mochis Sinaloa Saludos Tlacoja Vamos a llamar Al siguiente A ver Este es A ver No ¿Dónde está? Aquí está No Héctor Acá está ¿Quién es esta persona? Héctor Flores ¿Estás por aquí Héctor Flores? Es momento de marcarte Hola Saludos Tlacoache Graciela Hola ¿Qué tal? Estoy marcándole al siguiente Ahí está A ver si contesta Aquí está ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Bájale volumen Al YouTube Y ahora sí Bien Ahí está Aquí está El siguiente Amigos A toda la banda ¿Qué pedo? Hola ¿Qué tranza? Hola ¿Qué onda? Saludos 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 a toda la familia Reunida ahí ¿Qué rollo? A ver Pregunta Consejo Sugerencia Que quieras dar O que quieran dar Que sigas igual Sigue tu canal No le hagas caso A los haters Ya sabes Que no te debes De enfocar Ni casillar En esas cuestiones Carnal Ok Tú déjalo Así como tú dijiste Son vistas para ti Te están apoyando Y no les hagas caso No te encasilles en eso Perfecto Nada más Si tú ves los comentarios Tú nomás déjalos Que sigan pasando Ya tienes tus moderadores Ya tienes Este A tu gente Ellos que se encarguen De esas De esas situaciones Tú ya no te enfoques En En eso Tú sigue tu Tu live Y Adelante Y sigue siendo humilde Como sigues Este Siendo ahorita Si sigues Siendo tú Ok Y otra Vuelta la playera No se le van a acabar Los brillos Ah Mira Ya sé quién eres No te estaba conociendo De hecho aquí está A ver No la tengo aquí ¿Sabes por qué La tengo aquí guardada? Porque resulta ser Que la playera Es que me mandaron Una playera Que brilla amigos Que dice Tlacuache TV Y brilla Tiene brillantina Eh Y de hecho Mira Mira Tlacuache TV El Tlacuache TV Si trae Dice Lo dice por mí ¿Verdad? No Bueno La playera Resulta ser Que la quiero pegar En la pared Porque quiero Arreglar La pared Chingona Y quiero pegar Parte de las cosas Que me van regalando Entonces este Quiero pegar esa playera Ahí porque Se me hace muy padre El brillo que tiene Si no Tú póntela Este Ahora que vuelvas A regresar Ajá Ya te pasó Que la cuelgues Perfecto No Tú nomás Este Tú ya te dije Este Dilan saludos Ajá Y este Y ya te Te llevo a locaciones Aquí en Querétaro Perfecto Ya hablamos Ya hablamos Por Varias veces Por 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 Juan Tú sigue Como Como vas Esa humildad Esa humildad Te va a llevar Muy lejos Ya escucharon Si Bueno Yo una vez Ahorita lo digo Como lo está diciendo Que Yo le pido una disculpa A toda la gente Realmente me enfoqué Mucho ese día Y ya no me voy a enfocar Ya no me voy a enfocar Ya dije que no me voy a enfocar Les pido una disculpa A todos Voy a dejar pasar A los haters Que hablen Que hablen Y no les voy a dar Tanta importancia Vale Si Tú Tú déjalos Tú sigue con tu investigación Porque Al momento de hacerle tu caso Tú rompes Este La continuidad De tu De tu exploración Tienes razón No te enfoques No te enfoques Este Es como que hacerle caso A eso Dice el dicho Que Este Hola Pavo A palabras ciegas O oídos sordos No creo Algo así Si Entonces Tú sigue tu like Déjalos Y tu gente Que se encarga De estas Y Te digo Tú lo vuelves a decir Y lo vuelves a repetir Ellos son vistas Ellos Son números Y gracias a ellos Tú vas creciendo Claro Te agradezco mucho Y la gente La gente Apoya tu Tu comentario Y Pues es lo que vamos a hacer Hola Matt Si eres nuevo Bienvenido Te mando un beso Y un abrazo Bienvenido al canal Gracias por suscribirte Activa la campana Si no lo has hecho Y deja tu like Porfa Y comparte Buenas noches La bonita Vos La coche Desde Veracruz Saludos hasta Veracruz Pues muchas gracias Brother Este Voy a tomar muy en cuenta Tu consejo Y Está bien Me voy a poner la playera Y Me debes una Entonces Para pegarla en la pared Si Cuando vengas Ya sabes Aquí Eres bien recibido Las puertas abiertas Aquí del estado de Querétaro Ahí estamos Este Hermosa ciudad Es cierto Te debo una playera Ahí te la mando Mira Besotes en el sicirisco En el nudo En el mero nudo En el nudo del globo Donde las arañas Tejen su nido Pues muchas gracias Saludos a toda la familia Gracias A todos Hola Muchas gracias Pues que pasen una bonita noche Y siganme apoyando ahorita En el like Vale Gracias hermano Cuídate Besotes y abrazos Gracias Bye Bye Saludos Bye Gracias Gracias A toda la banda Exploradores Joaquín Cicero Te mando un beso En el sicirisco Te pillé Dice Astrid Luna Dice besote Dice Saludos Salcoche Soy nueva En tu canal Muy bueno Gracias Bienvenida Verónica Esparza Gracias Y bienvenida Te mando un saludo Un beso Activo la campana Si no lo has hecho De los urbex En el que menos Merece De los urbex El que menos Es el que menos Merece Hater Creo que Lo dijiste De buen modo Muchas gracias Vamos a compartir Cecilia Saludos Eres auténtico Me gustan tus exposiciones Gracias No veo esos likes Y esas donaciones Familia Dice Yo estoy siguiendo Atracua En Instagram Dice Ok Vamos con el siguiente La diferencia De tu trabajo Es la objetividad Que tienes Y el respeto Que muestras En las transmisiones No son necesarias Las groserías Y palabras Antisonantes Te sigue Todo tipo de personas Si La verdad que si Que tu No mereces Hater Que te odien Gracias Capis Gracias Por tu Por tu comentario Igualmente A Juanito Gracias También por tu comentario Fue buen plan Que tu no mereces Gracias Este Pues No sé La verdad Este Este rollo Yo la verdad Ya dije Y lo pido Y lo vuelvo a pedir Disculpa a todos ustedes No me vuelvo a enfocar En un hater Sale La verdad La verdad que un hater Está aquí Y si está aquí Es por algo Si es por Chingarme Con sus comentarios Pues no lo voy a lograr Porque tengo más gente Que me quiere Tengo más gente Que me estima Y que estima Al canal Saludos y besotes Mis buenas vibras Para ti hermano Gracias Alberto Gracias brother Te mando un abrazo Hasta allá Estados Unidos Tlacuache Saludos Soy nueva Desde ayer Y me gustan Muchas transmisiones Gracias Angie Gracias Bienvenida Al canal Te pido por favor Que compartas Verónica Gracias por los corazones Así se habla Tlacuache Gracias Élida Hola Tlacuache Buenas noches Saludos Desde Sartre Washington Saludos Javier López Saludame a mi mamá Narcy Tlacuache ¿Cuál es tu verdadero nombre Wey? Panda oficial ¿Quieres saber mi verdadero nombre? Somos Panda No te va a gustar ¿En dónde vives? Vivo en Cancún Olga Panda No puedo dar mi nombre Discúlpame Lo siento Se pierde todo Es como que se me quitara la máscara Eh Todas las Vibras Gracias Por eso tiran Gente Porque saben que así Llamarán la atención Si tienes razón Eli Gómez Ya no lo voy a hacer Claro Yo converto Y gracias Somos los que te apoyamos Y dejamos Llamar a la gente Efectivamente Discúlpame si hoy no los llevo A una exploración urbana Eh Discúlpame Eh Sé que hay poca gente Eh Y Yo sé que la gente Pues está más por ver Un Una exploración ¿Verdad? Eh Pues Discúlpame Discúlpame a toda la banda Buenas noches Tlacuache Soy de Ecuador Saludos hasta Ecuador Saludos de Colima Cuando estás de cumpleaños Para saludarte Eso sí lo puedes decir ¿Cuándo estás de cumpleaños? Pando oficial Todavía no sé si dar mi cumpleaños Del creador del Tlacuache O el cumpleaños Desde que se inició el canal Todavía estoy en ese dilema Mándale saludos a mi esposa Ana Saludos a tu esposa Javier López Richard Estamos con los que te seguimos Saludos De México Los 40 principales Mañana bro Te mando un saludo Richard Mándame gente Brother Mándame gente Ahí en los 40 principales Richard Fantasma Amigos Es un locutor De la radio Hexa De los 40 principales Creo que Si no Si es así Brother O lo pronuncié mal Él es de los 40 principales Si eres de México Sabrás de lo que te estoy hablando Mi mamá estaba viendo tu video Sale Murió su ser Oh Chale Saludos a tu mamá Ayer estuve En el pareo En la esquina Estuve viendo Omar Plata En el pareo Hola Buenas noches Saludos Bendiciones Saludos Está padre Si se mantiene fresco el canal El chiste es Hacer la diferencia Gracias Se llama Tlacuachi Y ya Efectivamente Rupes Saludos Monse Esta dimensión Que está generada A mí me tocó hablar contigo La vez pasada Perfecto Monse Gracias Guadalupe 30 mensajes Pidiéndote un beso Para mi esposo Y no me haces caso Guadalupe Vázquez Besotes para tu esposo Y no es que no te quiera hacer caso Entiendan Eso Por favor No es que no les quiera hacer caso Simplemente Que son tantos mensajes Y me cuesta Mucho Leerlos Todos ¿Vale? Por favor No digan que no los quiero leer Ustedes manden su mensaje Manden su mensaje Va a llegar el momento En que yo lo vea Les mande su saludo De coraza Y chido Michelle Franco Quiero un saludo Michelle Franco Hola ¿Qué tal? Saludos ¿Cómo anda el guío? Mándame un beso Claro que sí Panda oficial En el laterisco Saludos La meta Felicidades Gracias Esperanza Chávez No pues la meta Creo que hoy no vamos a cumplir la meta Te amo corazón Gracias Guadalupe Vázquez Eh Vean Creo que sí vamos a alcanzar la meta No sé Estela Bello Gracias por tu donación Besos Gracias Por esta hermosa donación Yo también quiero que me saludes Diana Patricia Te mando un beso también Estoy muy feliz Que Tloca me leo Leo mi comentario Dile Saludos Omar Plata Tengo una locación para ti Tloca Unos departamentos Donde se suicidó la familia Omar Plata ¿En dónde bro? Nati Molina Tocuache Es Es que acá en Estados Unidos Es día festivo Y muchos se están conviviendo En familia La cena de Acción de Gracias Ah Cabrón No sabía Pues saludos a toda la gente De Estados Unidos Eh Buen provecho Que se la pasen chido Soy tu fan desde Ecuador Gracias Eh Bueno Entonces por eso creo que la gente está allá No hay pecho Bueno Vamos a ver quién es el siguiente Eh Que vamos a hablarle ¿Eh? Carol A ver Carol Ruth Méndez Vamos por esos 100 100k Saludos Y el cubo es lo mejor Gracias Estela Bello Gracias Julio Julio Cada día somos más Tlacochines A veces tampoco Te toca saludos Al fan número uno Sí, claro que sí Saludos a la fan número uno Saluda a los que Alcanza a ver Pero si quieres ser Salud ¿Qué? Especialmente Manda una donación Dice Jesse Sevilla Claro Claro Obviamente si Es que la gente que manda una donación Me aparecen destacado Y obviamente porque son personas que están dando una donación Un aportamiento No me contestó esta persona Ya le llamé pero no contestó ¿Ves? No lee ¿Qué pasó Daniela? ¿Sigues de tóxica Daniela? Ahora ¿Qué pasó Daniela? Buenas noches Saludos Vanessa Castillo Hermosa Bienvenida Al canal Gracias Mira Bueno no contestó Ruth Muñoz No contestó Vamos con la siguiente Sandrita Centeno dice Yo quiero videollamada juntos a mi niño Ok Aquí está el siguiente ¿Vale? Sandrita Centeno Aquí está Sandrita Centeno Vean Karen Reyes Hasta que te volviste a manifestar ¿Qué onda? Pensé que ya te habíamos perdido ¿Dónde andabas Karen Reyes? ¿Dónde andabas? ¿Dónde si no andabas? Gracias por tu nación Saludos 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 a Medislacua Emila Hernández López Saludotes Coca-Cola o chela ¿Qué te gusta más? Pando oficial Coca O Si en dado caso Fuera este Fuera cerveza Me gustaría una michelada nada más Saludos De Georgina Pelana Saludos No No hagas caso a los haters Esos tienen vida Por eso Sí, claro que sí Saludos Hola Kilómetros Dice Que también te mandó De aquí desde Houston Un besote por el siempre sucio Gracias Jesús De regreso No me contesta esta persona Christian Rosén Yo sí sé tu nombre Eres pipirulando De cancón Christian Rosén Gracias Gracias por tu donación Te mando un beso Gracias Gracias ¿Qué tal de la cacha? ¿Por dónde te pasa? Para que hablarte Algún inbox privado Paco Cruz Sí En mi página De Tlacuache TV Ahí mándame Mándame inbox Porfa Y ahí este Te paso datos Qué onda Gracias Claro que sí Sí Olga Saludos Angie Hola Guapo Mil veinticines Gracias ¿Ves? Por eso caes bien Se te corre Cada cosa Ah Dios mío Astril Luna dice Sí Sí Con esa humildad Mereces lo mejor Gracias Astril Luna Moderadora Te mando un besote Sigue trabajando Por favor No te descuides Pila La tortillera No la he visto Hola Tlacuache Un saludo desde el pueblo Me encantan tus videos Y lo haces Y lo que haces Gracias Tlacuache Te has Te has dado cuenta Que somos varios Veracruzanos Varios de Veracruz Y de Monterrey Mándame un beso Bien sabroso Elida Besotes Andamos echando Unos Fake Dice Ah Tequis Andamos echando Unos tequis Perfecto Saludita Karen Te mando un besote Saludita eh No agarres mucho Bueno No contestó esta persona Vamos con el siguiente Ah Ruffer Mi brother Saludos Tlacuache Me regalas Un saludo para Marisol Creo que si soy pecado Un besote y saludos Eh Que rico Soy de Monterrey Elida Ya vieron A ir también de Monterrey De Veracruz y de Monterrey A toda la raza de Veracruz Creo que voy a ir Primero a Veracruz Saludos Pónganse de acuerdo En Veracruz Con Georgina Montero Por favor O no sé Alguien que se quiera Poner de acuerdo Ahí con él Para hacer un convivio Ahí en Veracruz Vale Que onda bro Que onda hermano Como estas Tóxica Ahorita Ahorita me dices eso Aquí está El Buen Ruff Miren Que onda Este bro Te pierdes Vienes de pisa Vienes de pisa Y corre aquí a Mérida La neta Licenciado Mati Hola Ajá Es que Este brother Ruffer Así estás en Youtube ¿Verdad? Como Ruffer Igual Ruffer Ajá Este Este brother Es de aquí de Mérida Ahora sí que somos vecinos Y él Ha hecho como un tipo de No exploración urbana Como tal Como la que hacemos nosotros De noche Yo soy Yucateca Y está tu casa En buena onda Hay casa para que llegues Con todo Incluido Daniela Patita Tóxica Muchas gracias Tóxica Mira después de ser La tóxica de aquí Eres la gran La grande Para Para este Ofrecer las cosas Muchas gracias Ahorita nos ponemos de acuerdo Bueno Ruffer Resulta Perdón wey Es que estoy leyendo también acá Este Resulta ser que Vale Resulta ser que Ruffer También hace Un tipo de De videos Como de exploración Pero él lo hace Como que más narrado Él usa Dron Exacto Pero está bien chido wey A mí me late Es como Yo le llamo Investigación urbana wey Es como una investigación urbana Porque pues Investigar sobre esos lugares Es que no hay tanta información wey En las redes Ajá Es más que nada Las ideas de los exploradores urbanos Que yo agarro Y que muchas veces Este Digo No pues la verdad Yo no he encontrado Hechos periodísticos Porque de eso se trata Pues mi proyecto No No de dejar mal Sino que pues Tratar de De decir lo que yo encontré Y a mi perspectiva Claro Y está muy chido Como lo explicas wey Está muy chido O sea Lo que tiene él Que Tú estás viendo el video La imagen El lugar Y él Detrás de eso Pues lo viene Lo viene contando Viene contando la historia Pues claro Tienes dos casas Cuando gustes Gracias Daniela Pues creo que la voy a ocupar Daniela Porque voy a ir con este cabrón A Mérida Y necesito Este Casa Eh Saludos también Para la CDMX También sé que hay Mucha banda de la CDMX Entonces ¿Sabes cuál me interesa wey? ¿Cuál? ¿Cuál? La que es como Esas wey Esas Dale Siento que hay Pero hay señal Perfecto Si hay Sería genial ir ahí Ajá Este Y si no Cuando vengas Pues te paso la ubicación No hay bronca Por eso Yo aquí le paso ubicaciones A varios wey Tú tienes Pero tú tienes que ir conmigo wey Sí 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 Sin pedos De hecho No sé si conoces Al canal UberForce Son aquí de Mérida Igual Sí Ya 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 Este Al James Ya vino para Cancún Ya colaboré con él Este Ana Rodríguez Hola ¿Qué tal? Bienvenida al canal Desde hasta Colombia Te mando un besote hasta allá Bienvenida Si no se activaba la campana Actívala por favor Eh Y Y bienvenida Te mando un besote Comparte por favor ¿Vale? Pues bueno No pues entonces nos ponemos de acuerdo brother Para Para Yo Yo ir a A Mérida Y Y nos ponemos de acuerdo con sus locaciones Porque tienes muy buenas locaciones wey Sí Tengo varias Y pues bueno A la gente Un saludo para A toda la gente Que Que ve este Pues el Tlacuache Muy chido el Tlacuache Siempre ahí echándome buena vibra Y si les gustaría conocer ahí Mi trabajo específicamente De las exploraciones Vayan a mi canal Tengo una sección específicamente De solo eso Que les va a gustar Algo diferente Ahí está Ahí está banda El canal se llama ¿Qué? Rofer 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 Así está Si pronto voy para Mérida A explorar con él Pues igual ahí lo van a conocer Y para que vean también el trabajo que tiene él Que está Está muy bueno La verdad que está muy chido ¿Sale? Cuídate wey Ya está brother Pues cuídate Te mando un abrazo carnal Y pronto lo estamos viendo ¿Vale? Dale Chido Chido Bye Ahí está ¿Cómo se llama el canal del compa? Rofer Rofer se llama Dice Compi puedes saludar a mi hija Anaí bro Y me acompaña viendo tu like Claro brother Saludos a Anaí Le mando un beso a Anaí Gracias por acompañarme Junto con tu Con tu señor padre Aquí viéndome Cada cosa que digo Tlacuache Te agradezco tu tiempo Por mandarme saludos A mí y a mi esposa Ana Aquí sabemos Gracias por apoyar Lo que pido mucho Es que compartan Yo se los debo No hubo exploración urbana Pero pues por una razón Y otra Pues a veces Surgen cosas ¿Me entienden? O sea Se descompuso la moto No pudimos Este Soy pecado Le podrías mandar un saludo Para Marisela Saludos a Marisela No pudimos salir ¿Vale? Que tengas tiempo Les Ceci Montero Dice Cuando tengas tiempo Me lees Te manden Ok Ceci Perfecto Muchas gracias Ahorita Termino Te leo Va Aquí apoyándote Pila la tortillera Gracias Pila Pila la tortillera Es este Es moderadora De aquí del canal Junto con Astrid Luna Junto con Grace Junto con Gloria Junto con Guicho E Irene Y Gina Esponda Así que Ya sabes Mi amigo Es mi fan De todas las noches Ella sí está en media Perfecto Daniela Perfecto Muchas gracias Le mando el saludo Si me puedes mandar Saludos a mi esposo José Luis Saludos a tu esposo José Luis Que está allá En su trabajo No sé dónde está Para otra vez Una transmisión Con Cristian Que se Si Es que Cristian Vive lejos Y para venir Ya era Ya era tiempo De empezar el live Entonces Por eso No se pudo Vale Saludos Salamanca Guanajuato Saludos hasta Guanajuato Tlacuache Mándame buenas vibras Para Para pasarme Examen de Titulación Siempre te sigo Y te admiro mucho Eres increíble Besos desde la CDMX Pues suerte En tu examen Ojalá y repruebes Ojalá y te vaya bien Ojalá y le pases Tu examen Chido Trata de copiarle Al más inteligente Trata de sentarte Con el más inteligente Para que Puedas copiar Karen Reyes ¿Sigues aquí? Chido Chido Pensé que ya estabas Así como que Pasadita de copas Gracias Karen Te mando un besote Gracias por tu audacia Entonces así Nos ponemos de acuerdo Y me lees Espero que sea Neta ¿Sí? ¿Daniela? ¿De Convillo o de otras cosas? Sí De la casa también Saludos desde Nesa Estado de México Saludos hasta la banda Saludos a toda la banda De la Nesa Elia Delgado Uy Vamos a ver A quién A quién es el siguiente Para marcarle A ver Aquí está Siguiente Roberto Larios Si estás aquí Saludos desde Houston Texas Saludos hasta Houston Luna ¿Qué pasó con Tot? Con Totis y Ari Este Totis y Ari Está moderando En otro canal Saludos Te la coche Hola buenas noches Te la coche Besos Estás asustado Paco Cruz Ya te envié el mensaje Wey Por Instagram Chécalo wey Paco Cruz Me lo habías mandado Por Facebook Por Facebook En inbox de Facebook Te la coche TV Espero que te salga En mensajes de Instagram Ok No contestó No contestó Roberto Larios No contestó ¿Qué dice Daniela? Lucía Díaz Te ves Por algo Ocurrió Eso Pudo haber Eso me dijeron Fíjate 3D Eso justamente Me dijeron Que por algo Se punchó la moto A lo mejor No era correcto Salir hoy A explorar No sé No Tlacuache Podría saludar A mi hijo Derek Saludos A Derek No No mames Hay como Tres lunas Oscuras ¿En dónde Pando oficial Tlacuache Podría saludar Ya Te mandé un mensaje Soy Emil Saludos Hola Team Cubo No es cierto Andamos muy tóxicas La verdad que sí Andamos muy tóxicas Luis Saludos Dora Tan sencillo Y tan bueno En lo que hace Deberías llegar Hasta lo Inalcanzable Por muchos Gracias Dora Elvira Pero eso Ustedes Lo hacen Moviendo El canal Georgina Hola ¿Qué pasó Bájale volumen A tu televisor Para que nos Vamos a escuchar Bien tú y yo Aquí andamos Georgina Aquí está La siguiente Amigos Yo te avisé Saludos Aquí está Georgina Montero Desde El hermoso Veracruz Veracruz ¿Qué onda Georgina? ¿Cómo estás? Bien La coche Excelente Ella es miembro del canal Es miembro del canal Que Que bella Claro que sí Davis Este ¿Qué onda? Aquí estamos con toda la familia Mírame Chido Excelente Muchísimas gracias Y saludos a todos Que están aquí Perdiendo el tiempo Viéndome ¿Cómo crees? Y lo que te mandé Fue Promite Ah sí Me sorprendí Me saqué Me saqué De donde Dije ¿Qué rollo? ¿Qué hice mal? Estamos Al 100 Ya sabes Perfecto Georgina Oye Georgina ¿Qué pasó? Consejo Pregunta O sugerencia Que quieras darle Al Tracuache TV Es tu momento Pues Que te Que sigas así Que sigas así De noble De sencillo Con toda la gente Y que Espérame Espérame Schole Schole Pick Ah Solo llamas a tus conocidos Que mala onda Con tu Con los demás A ver brother O amiga No sé quién eres La dinámica Se trata De que si no me sigues En Instagram Sígueme en Instagram Y mándame mensaje Estoy leyendo Todos los mensajes Obviamente son un buen Entonces estoy empezando Desde el primer mensaje Que mandaron Para arriba Entonces estoy llamándole A todos No digas Que nada más A mis conocidos O sea Los conozco Porque son Varios que me siguen Y conozco los nombres Pero no porque sea O mi vecino De acá al lado Aquí está Que me saludes Patricia Saludos Sale No digan No digan eso Muñeca hola Entonces Georgina Me estabas diciendo Que nunca cambie Nunca 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 cambies Sé sencillo Porque tienes Un carisma Muy bonito Y vas a llegar Muy lejos Gracias Es lo que te deseo No pues muchísimas gracias La verdad Este El día que veas Que yo estoy perdiendo El piso O que me vean Todos Todos los que están Aquí viéndome Que vean Que estoy perdiendo El piso Que Que como que Se me está subiendo Ya la La chingada A la cabeza Por favor Bájenme De la nube Regáñenme Antonio Castillo Saludos a toda la familia Ya te lo reenvié Por Facebook Chécalo Gracias Paco Ahorita lo checamos Entonces Cuando pase eso Pues Métanme una cachetada Jalenme las orejas Que están bien largas Y Si no Pues Háganmelo saber Para yo también Ponerme a la corriente ¿Vale? Y Esperemos que llegues Por acá Por Veracruz Claro que sí Ahora Hola Ayer Di mi donación No apareció Ni me saludaste Eh No apareció Pues no te saludé Digo En cuestión de la donación Y si no te vi Te mando Un besote Y gracias por tu donación De ayer Este Te mando un abrazo También ¿Vale? Violet Mart Saludos Este No Creo que Voy a ir primero a Veracruz Y después me voy a Monterrey ¿Vale? Por ahí nos vamos a poner de acuerdo Hay que ver quiénes Quiénes son los de Veracruz Y que se pongan de acuerdo Y digo Hacemos un pequeño convivio En Veracruz Porque sé que hay mucha banda de Veracruz ¿Vale? Ok Perfecto Saludos a todos Adiós Cuídense Les mando un beso Bye Besas Ya no haces un con tus miembros Dora Elvira No Ahorita no he hecho ¿Por qué? Te sigo en Instagram Pero Dime cuál es Violet Mart Tlacuache TV ¿Por qué no me saludas? Ya me cansé de hacerte spam Ya no somos amigos Hija de la luna Creo que sí Somos amigos Te mando Un besote Hasta allá Donde estés Pelita hermosa Hola Espero que te recuperes pronto Creo que sí los leo A ver Vamos a ver ¿Quién más? Aquí Hasta mañana Tlacuache Que estés bien Desde Salamanca Saludos Leti Saludos Hola ¿Puedes mandar saludos A mi hija Casandra Aguilar? Claro que sí Saludos Coméntales Si está a favor De organizar No Si está a favor Juanito Si está a favor De organizarlo Ya lo dijo A ver Aquí está El siguiente Vamos a aceptar Ah la madre Para que yo la viera Vean lo que mandó De Yanira A ver si me contesta Dice No sé si saque de Yanira Aquí ¿Pila quiere saludos Para su hija? Claro que sí ¿Pila? Saludos Para tu hija Juanito Juanito Aquí estoy Doña Georgina Nomás Porque tiene Hola Hola Aquí está La siguiente Participante Amigos Para que yo la viera Para que yo la viera Un chingo De corazones Y emojis Mandó Ni cómo verte Sí Soy la de Morelia Eres de Morelia Soy la que te mandó A mi mamá La señora Emilia Ah mira Emilia ¿Dónde está Emilia? Está en su cuarto Ah ok ¿Pero está viendo la transmisión? Sí Es Emilia Hernández López Emilia Hernández Si estás aquí Te mando un beso Estoy hablando con tu hija Todo bien Todo tranquilo No pasa nada Nada más es Es por la dinámica Ahorita va a venir corriendo A saludar Ándale Perfecto ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien Aquí en casita Excelente Pregunta Consejo Sugerencia Que le quieras dar A la coche TV Besos la coche Mándale un saludo A mi hijo Oliver Saludos a tu hijo Oliver Pues Un consejo Que no les hagas caso También igual A los haters Porque pues Nunca se van a acabar Por algo están ahí Viéndote Nada más como viendo La manera de De echar a perder A las demás personas Perfecto No le hago caso entonces No Eso no No vale la pena Ok banda Ya varias personas Me están diciendo lo mismo Y pues les vuelvo a pedir disculpas Ya no lo volveré a hacer Este Rodrigo Saludos Desde El Salvador Saludos Este Ya no lo vuelvo a hacer Te prometo Que ya no lo vuelvo a hacer A toda la gente También se lo prometo Permíteme Te la coche Hoy es el cumpleaños De mi hija Danae Mándale un saludo Y un besote Saludos a tu hija Felicidades Le mando un besote Enorme a Aurora Y gracias por tu donación Que se la pase bien Y que siga cumpliendo Muchos años más Vale Mis mejores deseos Para Danae Sale Besotes Gracias por tu Bella donación Le digo Esa es la sugerencia Pero no se Podría Que cuando vayas Con alguien más Esa es tu sugerencia Perfecto Lo vamos Lo voy a seguir Este Voy a seguir Este 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 En el chat Y aquí En las videollamadas Vale Si Estoy muy bien Algo más Te invito a que me sigas En mi canal Ah ¿Tienes canal también? Apenas acabo de empezar Tengo muy poquitas Suscriptores Perfecto Pásamelo Este Mándame ahí Este Aquí en el En el Instagram Ahí donde mandaste Estos tantitos Estos poquitos corazones Ahí este No manches Un chingo Ahorita se lo voy a mostrar A mi hermano Brandon Saludos A tu hermano Mándamelo Ahorita Ahí en mensaje Y este Y te regreso La seguida ¿Va? Ok Sí Muchas gracias Buenas vibras Cuídate Te mando un beso Y un abrazo Cuídate Igualmente Bye Vean amigos Lo que mandó Vean Cuántos Bichos Corazón Como para que yo No lo vea Vean Vean Mira 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 Se pasó De lanza Vean eso No veo Sus donaciones De desastre Ya me vas a saludar Ahorita Me ignoraste Estefany No te ignoré No diganme eso Que no los ignoro Me van a volver loco Te mando un saludo Uriel por tus saludos De Mérida Saludos Estefany Te mando un beso Si se pasó de lanza La neta Lo digo Ahí si Ya no se reúne Por Zoom Y me encantaba Escuchar tu voz Tragueche Dora Elvira Tú estás en Pero si tú no estás En miembros O si Como que Como que mirabas Emil Day Hernández Se pasó De lanza Con Con Sus mensajes A ver Quien es el siguiente A ver Aquí está Hay unas personas Que me están llamando Ya les Ya les llamé No me contestaron Este Pero no es por mala onda Que no les quiera contestar Es que Están las demás personas Ya esperando Rubí Álvarez Dice Gracias Vamos a ver Si contesta Mads Violet No sé si está aquí Pero sé que te aprecia Como todos nosotros Gracias Drusi Esta persona Está aquí en el chat Que conteste Por favor Saluda a mi esposo En donde ya sabes Magda Saludos a tu esposo En el sicilisco Marisol Hola ¿Qué tal? Estaba con Almita Estaba en vivo Stephanie De la Rosa Perfecto Saludos También para Almita Saludos bro Desde Acapulco Soy seguidor del COVID También tuyo Gracias 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 bro José Te agradezco mucho Pila Pide saludos A su hija Que se llama Jennifer Pila la tortillera Está pidiendo A ver ¿Dónde está? Pila A ver Mándame mensaje Pila A ver Quiero ver tu mensaje Pila la tortillera Dora Ok Ya vamos a empezar A hacer nuevamente Eso Vale Filina Matz No contestó Hola Bombón Chocolates Saludos Desde Chihuahua ¿Me mandas un beso? Gótica Besotes Mi hija Está Está conmigo Se llama Jennifer Pila la tortillera Le mando un besote A tu hija Jennifer Gracias Por acompañarme Jennifer Tu mamá Me ha ayudado muchísimo ¿Vale? Así que Déjala trabajar Por favor No la interrumpas Un beso Y un abrazo A tu hija Jennifer Pila la tortillera No pues No quiere mi tarjeta Desenfundar Para donar Reina Por favor Checa bien tu tarjeta Saludame Luis Dice ¿Quién es Luis? Eh A ver A ver Creo que sí Bueno Eh Gracias Está gritando Alegría Gracias Jennifer Eh Astrid Vamos donando Chavos Astrid Y Pila la tortillera ¿Qué pasó? Casi Casi Estamos llegando A la meta Eli Quiros Pues tú Salúdalo Saludos a Luis Este Saludos desde Atizapán Un besote Bien tronado Buenas noches Laocache Sorry Pero yo trabajo Mañana besos Estela Perfecto Para cuando Guadalajara Creo que para enero Guadalajara Nuevamente Y aden saludos Tlacoche Desde Matamoros Tamaulipas Saludos Este A ver Hola soy tu seguidora Te conocí por el jugo Y muy lindo por cierto Gracias A ver Vamos a ver Quién es el que Llegaron muchos mensajes Hoy La verdad Si Si Ya Eh A ver No Estos ya pasaron A ver Estas en tu casa Si Estoy en la casa De todos ustedes Saludos Amigos Saludos Chicos No veo sus donaciones Grace El huicho Irene Son Mis moderadores Todos ellos Les agradezco mucho Este Y en espondas No está aquí Verdad Yo si tengo Instagram Pero no se No se puede hacer Llamadas Porque lo tengo abierto Ah ok Buenas noches Buenas noches A ver Aquí está Otra persona A ver Es que son varios Que me mandaron Hola Aquí está Ceci Bell A ver Vamos a hablarle A Ceci Bell Hola hija de la luna Es Erika Islas Valdez Hola No puedo donar No puedo donar Pero igual te veo Siempre pongo mi like Gracias Marisol Te agradezco Te lo coche Llámame Sergio Ya me mandaste mensaje Si ya me mandaste mensaje Estoy yendo Por los que ya están Vale Manda saludos A mi hermano Te estoy viendo Con mis jefes Coquín Villanueva Saludos a toda A toda tu familia Gracias por estarme acompañando Hola mi tiloca Aquí bendiciones Gracias Estoy marcándole A Ceci Bell Pero no contesta Ceci si estás por aquí Contesta Si no sigo Sigo brincando Vale No contesto Vamos por el siguiente Daniela Díaz A ver Acá está Daniela Sí ¿Ya para qué mamá? ¿Qué pasó con tu mamá? Hola Hola ¿Cómo estás? Aquí está ¿Puedes saludar a mi hija Carla? Vanessa Saludos a tu hija Carla Saludos a mi esposo Alex Saludos Aquí está la siguiente Bájale volumen Sí ya Listo Saluda a toda la banda ¿Cómo están todos? Ahorita te van a contestar Uno por uno ¿Sale? Los vas a leer Así que aguántate ahí Saludos Desde Argentina Bendiciones Saludos ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo muy bien ¿Y tú? Excelente ¿Desde dónde nos estás viendo? Yo estoy desde el Estado de México Gracias Luna González El toque El toque Exacto Como que ya no se siente mucho Entonces si necesitas dejarlos por un lado Perfecto Y otro consejo Bueno un consejo que te iba a dar Que siempre que salgas de algún lugar Que fumes un cigarro O que te fumen un cigarro Por aquello de las malas vibras Así se te quita ¿Me tengo que fumar un cigarro Al salir? ¿O que fumen un cigarro cerca de mí? Que te echen el humo El humo Ajá Para que no te lleves Las malas energías O te lleves algún Fantasmilla Ok Perfecto ¿Cuándo haces la dinámica De llamar a tus administradores? Han sido excelentes En equipo de trabajo Si quieren Ahorita lo hacemos Juanito Muy buena idea Ahorita lo hago Para cerrar con broche de oro Pues Perfecto Este Permítame Perfecto No pues muchas gracias Este Pues ya van Varias personas Que van Diciendo lo mismo Creo que Está más que dicho Y más que claro Que Que lo vamos a hacer ¿Vale? Cuídate mucho Y sigue en lo que estás Y sigue siendo así Como eres ¿Ok? Gracias Te agradezco mucho Sí A ti Te agradezco mucho Un besote Un abrazo Gracias Gracias Bye Ahí está Siguiente Gracias Locochito Patricia A ver ¿Dónde están mis moderadores? Prepárense Porque les voy a hacer llamada Ahorita A mis moderadores ¿Sale? Moderadores Llamada Ya valizó muchos mensajes Dice Mariana Reyes No Aquí estamos Échale Ya llega Ya llega Ya llega a esa meta Hay que llegar a esa meta Dice Sigue como eres sencillo Gracias amable hija Recuerda que los haters Suman vistas Sí Por eso ya no los voy a bloquear Ni nada De hecho ya los moderadores Saben no bloquear a los A los haters Nada más eliminar Los mensajes Es bueno conocer a los moderadores ¿Quieren conocer a los moderadores? Perfecto Prepárense moderadores Que ahí les voy Vale Pues yo creo que para acá Vamos a dejar la dinámica De los De las De las videollamadas Porque son un chorro de mensajes Y no me voy a dar abasto Vean ¿Se hicieron cuenta? A ver Vamos a hablarle A los moderadores ¿Están listos los moderadores? Antonio Castilla ¿Qué onda? Que los haters No se les olvide Dejar su like Ajá Sí por favor Muy cierto De líquidos A todos los haters Que tengo aquí Por favor Si son tan amables Ya que me están tirando Gracias por Por sus tiraderas Pero también Les agradecería Mucho Si me dejan Un dislike A todos los haters ¿Vale? Los quiero mucho Les mando un beso Queridos haters A ver ¿Con quién empezamos? Digan ustedes De todos los moderadores Que tengo aquí ¿Con quién quieren Que empecemos A hacerle la llamada? Ustedes díganme Y ahorita lo hago ¿Qué tienen que hacer Para ser moderador? Guadalupe Vázquez Pues ser parte De De la membresía Que seas activo En el canal Con Gloria A Gloria A ver Creo que a Gloria Le tendré que llamar Por Por Whatsapp Porque La llamada Este De aquí Hasta allá Se me termina El saldo O sea No está permitido O sea Tengo llamadas libres Hasta Canadá Estados Unidos Los queremos mucho Uy J Deli Me gustó mucho Eso Rubí Álvarez Al kilómetro Con Astrid Luna Igual a Grace Le tengo que hablar Le tendría que hablar Por Este Diana Juárez Dice Tu donación ¿Qué onda? ¿Quieres que te marque Por ahí Diana Juárez? Gracias por tu donación A ver Vamos a ver A Diana Juárez Que quiere que le marque Está haciendo su donación Que vamos a marcar Por llamada Eh A ver Ok Gracias por tu donación Ahí te voy a marcar Con Grace Sí con ella Perfecto Con Grace Ahorita Ahorita le hablo a Grace Entonces Primero Grace Y ahorita vemos Qué onda Con los demás Vale Lucero Montero Dice también Grace Perfecto Entonces llama A Naibor Naibor No me va a contestar Nunca Esta persona Que hizo su donación Me mandó su número Pero qué onda Busón de voz No contestó Bueno A ver Vamos a ir A marcándole A los moderadores A ver Grace Vamos a llamarla Grace Si Eres linda Grace Si eres bonita Grace Dice Como que Grace Porque que dijo Llama A street Llamamos a Cuba Para media Diciembre O enero Este Diciembre Alberto Diciembre bro Aquí está La primer Moderadora De este Hermoso canal Que realmente Esta persona Fue recomendada Por Gloria Gloria De España Grace Muchas gracias Por todo el apoyo Que me brindas Día con día Noche tras noche Gracias Hola Buenas noches Buenas noches A todos Espero que se encuentren Muy bien Les mando saludos Desde Colombia Les mando un beso Y un abrazo Y que Dios me los bendiga A todos Ahí está Ella es Grace Ella es Grace Y pues la verdad Te agradezco mucho Grace Que realmente pues Hayas decidido Quedarte En el canal Tanto Como los demás Igual se los agradezco Porque Yena Perdón de que Llamada a Cuba No Al Cuba No va a estar Con sus cosas Vale O sea Va a estar preparándose Muchas gracias A ti Por la oportunidad No gracias a ti De verdad Muchas gracias a ti Por la oportunidad De estar en tu canal Y pertenecer A esta hermosa familia Y a todos los que Nos están apoyando Día con día En estar compartiendo En dejar sus likes En dar donaciones Se les agradece mucho Y que el canal Día a día Siga creciendo No pues Muchas gracias a ti Y de igual manera A todos A todos A todos los moderadores Porque realmente Decidieron quedarse En el canal Y eso se agradece Muchísimo Vale Liz Karina Hola Bienvenida Te mando un beso Bienvenida Activa la campana Por favor Y suscríbete Sale Grace Cuídate mucho Y sigue trabajando Por favor Que todavía nos falta Vale Claro que sí No se preocupe Un beso Chaita a todos Bendiciones Gracias Grace Gracias Grace Cuídate Ahí la tienen A la Queridísima Grace Ella es de ¿De dónde? De Colombia ¿No? A Pila Márcale ¿A Pila? A ver ¿Quién es la siguiente? ¿A quién quiere que le marquemos? Que todos digan Estamos marcando Los moderadores ¿Eh? Por favor Le podrías mandar un saludo A mi esposa Blanca Saludos a tu esposa Blanca Que nunca se pierde Gracias Edgar Y saludos a tu esposa Blanca Te mandamos un beso A Pila A Pila A Pila Ok Vamos a marcarle A Pila Vale Vayan pensando En el siguiente ¿Eh? A ver Vamos a ver Vamos a ver Si contesta Pila Si mi bella Pila Dice Pila ¿Quiúle? Vean Ahí está La queridísima Pila Moderadora Del canal Del Tlaco HTV Gracias Pila Por aceptar Pertenecer A la moderación Y la administración Del Tlaco HTV Te agradezco muchísimo Y la gente Pues te quiere Te quiere conocer ¿Eh? Gracias Por la confianza Que me da No Gracias a ti Por decidir quedarte En mi canal Gracias Porque este canal Pues creo que No lo conforman Nada más El Tlaco HTV O la máscara Sino que lo conforman Todos los suscriptores Y de igual manera Tú Va bien Disculpa Sin maquillaje Sin arreglarme Pero Thanksgiving No te preocupes No te preocupes ¿Vale? Gracias Órale Perfecto Pues sigue trabajando Por favor Mira Mira Chécate esto Y no veo Sus donaciones No veo Sus likes A ver Dilo No veo Sus donaciones Chicos Las manitas Arriba Ya vistas Que todavía No llegamos A la meta Sí Por eso estoy Diciendo Lleguemos A la meta Chicos No veo Sus donaciones Ahí está Estás bonita Pila Dice Estás bonita Estás guapa Dice Que no sé qué Perfecto Gracias Que si Que si De dónde eres Están preguntando Que si De dónde eres Soy de Perú Pero vivo En Nueva York Es de Mi corazón Es de México Perfecto Es peruana Su corazón Es vive en México No Su corazón Es de México Pero ella vive Físicamente En Estados Unidos Sale Nueva Nueva York Perfecto Te mando un besote Gracias Y Happy Thanksgiving Para todos Feliz día de acción De gracias Y muchas gracias No gracias a ti Arale Besote Bye Bye Ahí está Guapa la pila Dice Ya escucharon Que no hemos llegado A la A la A la meta Wow Qué bonito Feliz día de acción Sí Hoy es día de acción Allá en Estados Unidos ¿Quién es la siguiente? ¿A quién le vamos a hablar? Llama a Astrid ¿A Astrid? ¿A quién? Te mandé algo En Instagram Dice Jonathan Perfecto Ahorita lo checo bro ¿A quién le marcamos? ¿A quién el siguiente moderador Le marcamos? ¿A Astrid? Ok Le vamos a marcar a Astrid Astrid Peínate No te quiero ver Con las greñas A ver Dicen que me mandaron algo Déjame checar ¿Cómo? ¿Cómo me lo mandaste? ¿O cómo apareces? A ver Jonathan A chingar ¿Qué onda? Jonathan Ya vi ¿Pero qué me mandaste? Puros emojis también Se pasaron delante Se mandaron un chingo de emojis ¿Verdad? Creo que me van a mandar algo Una foto No sé Ahí A ver ¿A quién? ¿A quién dice? Perfecto A ver Vamos con Astrid A ver ¿Dónde está Astrid? Astrid Astrid Luna Hola No te veo Ahí está ¿Ya me ven? ¡Ya te vemos! Ok ¿Qué onda? Aquí está Astrid amigos Te sale diferente Si Diles Si diles que tú y tu canal son Solos Que el Cubo es aparte Sí Pero no puedo llamarle al Cubo Porque Cubo ha de estar ahorita Con sus pendientes Este Checando su locación Porque ya saben que ya en un momento Entra él De hecho ya casi Entonces este No le puedo marcar a él ¿Vale? Digo en otro momento Chance Y le voy a preguntar a él primero Si hacemos una llamada Y lo contactamos ¿Quieren conocer a Astrid? Los que quieren conocer a Astrid Este es el momento Chequen Deléitense Hagan sus screenshots De ella Ahí está ella Hola a todos Ota Gracias por tus palabras Astrid Qué grandes palabras acabas de decir Ahí está amigos Conózcala Ella es Astrid Es este Igual Moderadora Es nueva Muchas gracias Astrid Por aceptar No muchas gracias a ti Ser parte De este equipo Y Y por Quedarte ¿No? En este canal De alguna manera Este Se los agradezco A cada uno De ustedes Porque De igual manera Como se lo dije Lo dije ese rato Si no fuera por ustedes No serviera este canal No pues muchas gracias a ti Por Pues por Considerarme Fue muy apresurado Todo pero Pues muchas gracias Fue muy apresurado Y lo chido que Que este Que al final Lo aceptaron bien ¿No? Lo chido de ella Bueno de Astrid Y de Y de Pila Que Fue de Fue de que Los elegimos Pila Pila o Pila 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 ¿No? Si Ahí está Que cuando yo dije Creo que me voy a aventar Ahorita con Astrid Y con Pila Las voy a meter Ahorita a la moderación Yo los O sea yo estaba diciendo Estaba pensando justamente En Ahora si que en voz En voz fuerte Pensé En voz fuerte Y estaba Cuba En ese momento Este Este moderando Y dijo Cuba Si güey Ellas son Son chidas Así que Mételas Y Y van a estar chidos Y neta Que desde que Que han estado ella Pila Y Y este Astrid Perdón Si Y Astrid Este La verdad que Ha subido mucho Tanto como Wicho Tanto como Gina Tanto como Grace Como Gloria Como Irene Pila Gracias a todos Ellos que realmente Han estado ahorita Chido Y la gente Lo ha dicho Que la moderación Está Está full Luna No hemos llegado No hemos llegado No hemos llegado A la meta Mira No pues ¿Qué pasó? Pues A donar Y apoyar Lo más que se pueda El canal Con sus likes Y sus donaciones Porque Tanto tú Viuda Este Arroba Recibido En Todología Vale Vale Pues Muchísimas Gracias Este Te dejo Para que sigas Trabajando Si ¿Desde dónde? ¿Desde dónde nos ves? Desde Guadalajara Jalisco Arriba Guadalajara Chido Arriba Guadalajara Pues muy pronto Espero estar por allá Para Me dijiste Que me vas a dar Una Este Una Es que ya hace Unas como manualidades ¿No? ¿Cómo se llama? Si Estoy estudiando Diseño de artesanías Y veo lo que es Cerámica Textiles Vitrales Madera Y todo eso Entonces ahorita Estoy con Cerámica Y pues Te voy a hacer Una tacita Excelente Muchas gracias Dicen que si aceptas Un sugar daddy También ¿Por qué no? ¡Ah chingada! Sí, por favor Por favor Por favor Para que pueda hacer donaciones Seguir haciendo donaciones Por favor Para las donaciones Un sugar daddy Para las donaciones Por favor Astrid Luna Arroba Astrid Luna Por favor Currículo Vitae No, pues muchísimas gracias ¿Vale? Te mando un besote Gracias por Estar en mi equipo Gracias a ti Igualmente Un beso a todos Gracias Te agradezco mucho Adiós Perfecto Ya está Este Tenía pensado Que Saliera algo Algo chido Con los emojis Pero No te sale igual Ah Jonathan Ni pecho Seguimos aquí Aunque tenga sueño Dice Lupita Ya ahorita terminamos ¿Quién? A ver ¿A quién ¿A quién le marcamos? ¿A quién dijeron Que le marcara? A ver Ya le marcamos A Grace A Pila A Street A Naibu 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 Nunca me va a contestar Yo pensé que Los requisitos Eran Para moderador No ¿A quién? A Naibu No Naibu No Chequense Chequense Esta persona Que va a contestar Ahorita Chequense Me gusta Cómo habla El güey Falta Irene Si ahorita La hablamos A Irene Escuchen ¿Qué onda, brother? ¿Qué onda, Ucho? ¿Qué onda, brother? ¿Cómo andas? Ahí está Es que siempre dice ¿Qué onda, canijo? Lo que tú quieras, canijo Ya sabes aquí, canijo Lo que se te ofrezca, canijo Ya cuando vengas Para acá, para Monterrey Ya sabes Unas vikis aquí Unas carnitas No, pues ya sabes Nada más cuando vengas Oye, güey No te veo No te veo Se ve verde tu pantalla Es tu pantalla Ya se dañó mi teléfono Ándale, ya ves Güey, sí es cierto Se dañó mi teléfono Vean ¿Qué pedo? Garantía Garantía Garantía, güey Ya se perdió la garantía, güey No, hombre, qué bárbaro Te digo Bueno, también ¿Se van a quedar con la incógnita? No Espérate Ahorita te voy a marcar, güey A ver Espérate Déjame ver si cuelgo A ver Ahí está Espérate Ahorita te voy a marcar otra vez Se chingó mi teléfono, banda Ah, no Ahí está Sí, sí Me bloquearon Lucero Montero Nadie te bloqueó Es un fantasma Dice Dice Donen para su cel La coche No, ya se compuso Ah, se sigue viendo verde ¿Qué hiciste, güey? No, este güey Nos está chingando Estás maldito Ya nos chingó Ya nos está cotorreando El güey No es mi pantalla No, no, no Yo estoy tratando de ver Por qué se ve verde Pero no me deja Y estoy volteando la cámara Y no deja Ni siquiera Volpear la cámara No mames No, pues sí Se van a quedar con la incógnita Al menos ya me escucharon Nos cotorrió Si nos cotorreaste, güey Lo hiciste chido No, en serio Te lo juro que no, güey No, no, no Para nada Digo, ¿qué más quisiera? Igual pues que la gente Conociera a los moderadores La gente que está detrás De todo esto Que sepa quiénes son Y a qué nos dedicamos Y qué es lo que estamos haciendo Para apoyar tu canal Desde dónde Diles para que te escuchen Monterrey, Nuevo León Ahí está Para toda la raza De Monterrey, Nuevo León Aquí está el buen güicho, banda Para toda la banda Aquí no somos codos Somos bien soltados Lo demás es un dicho solamente Ah, güey Ahí está Y la neta que no es codo La neta que no es codo No, para nada De hecho yo soy El que está poniendo gorro Que las membresías Que vamos a meter dos Que vamos a meter cuatro Que qué es lo que te falta Que si una lámpara Que vete para allá Y yo soy el que más Le pone gorro De todos los moderadores La neta sí La neta sí, güey La neta sí Qué chido Muchas gracias Mira, dice esto Dice Tlacuache Si te mando lo del avión Vienes a grabar aquí ¿Lo harías? ¿A dónde, Jonathan? ¿A dónde? Si estoy dentro de México Sin pedo No Acuérdate que Te íbamos a poner de acuerdo Porque te iba a alcanzar En Morelia Pero pues ya ves que Te adelantaste Y ya no tuve chance Andale Qué chiste Qué chiste Qué chiste dice Ya estás, brother Pues ahí estamos En contacto ¿Vale? Ya está Aquí no, pues aquí Estoy trabajando todavía Ahí está, amigos Ahí está Aquí sigue él De hecho De hecho ayer Ayer les dije en el live Si llegamos a mil espectadores Pongo dos membresías más Y no tardó ni cinco o diez minutos Y fue Se fueron hasta arriba ¿Ayer? Ayer Por eso te digo que son cuatro membresías Para fin de mes Porque recuerda que eran dos Ahí está Y ayer Si llegamos a los mil Metí a dos más Este Y pasamos De hecho los mil Pues y les puse Pasamos los mil Van dos más Por eso te mandé el mensaje De que para esta semana Son cuatro membresías de regalo Que le manden los poemas a Reina Porque ella es la que va a sacar Los ganadores Claro Vale, pues cuatro membresías Son las que va a regalar Este Huicho Dos Son dentro del Del grupo de Este No, las cuatro son por el Por lo de la dinámica De De poemas Que se hicieron Laura Olvera Pérez Gracias por tu donación Gracias Donen, donen, donen Recuerden que tenemos Que hacer de este canal Uno inmenso Ahí está Ya lo escucharon Perfecto bro Pues ahí estamos en contacto Vale Compartan Si ahorita Si ahorita En este momento Estamos en 789 likes Si ahorita llegamos a los mil Meto otras dos membresías Ahí está Si llegamos a mil likes Hacemos la dinámica Ahorita mismo De los que sigan aquí Para hacer este Para que sean miembros Él los va a regalar Así que Si llegamos a mil likes Ahorita en este like Él Se va a regalar Dos Dos membresías más ¿Vale? Antes de que termine la transmisión Si llegamos a los mil Van dos más Vale Y ahí ponemos la dinámica De una vez ahorita ¿Vale? Ahora la dinámica Te la dejo a tu decía Órale pues Ya está Ya está brother Es un gusto Recibí tu llamada Saludos a todos Compartan Sabemos que se están desvelando Pero nadie los está olvidando Ahí está Perfecto Pues bien Pues bien Pues chido Ahí estamos en contacto Entonces para las vikis La carnita Pues ya está Yo ya estoy puesto Nada más de que digas De hecho ya te dije Las fechas en las que Ya voy a estar disponible Por si haces tus planes Ya te dije Yo te muevo Yo te llevo Yo te traigo Te doy tu carne asada Y te doy tus vikis Ahí está Bien atendido Voy a estar en Monterrey Así es Es corrupto Es corrupto Ahora pues brother Pues ya está Cuídate Ahí estamos en contacto Órale ya está Cuídate brother Saludos a todos Les mando un beso Y un gran abrazo a todos Órale Muchas gracias Güey Órale cuídense Hasta luego El es huicho No lo pudieron conocer Lo siento mucho Este Pues no se No se pudo Vamos rapidito Con la Con el siguiente moderador Para que No nos tardemos No sé si ya empezó Cubo a transmitir Moderadores Ah no Todavía no Estamos marcando A Irene A la madrina No contesta Y aquí está Hija de la luna Sí verdad Aquí está La madrina ¿Qué onda madrina? ¿Cómo está? Hola Buenas noches Ahí está la madrina Amigos Ella es Irene Nos ve desde allá Desde Estados Unidos Desde Nueva York Ella Y su esposo Carlos Herrera Les mando Un saludo Ellos son los padrinos Del canal Este Para que lo conozcan Ahí está Carlos Ahí está acostadito El buen Carlos Ahí nos está viendo Donen para El cel nuevo Para Tlacua Ya vieron que sí sirve No se vio verde El huicho Nos 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 balconeó Bien cabrón Y con ella Sí funciona el cel Sí Con ella sí funcionó bien Reina dice Hermosa Efectivamente Pues ahí está Ella es la siguiente Moderadora Moderadora También Que aparte de que es Este La madrina Pues también Ahí está Es parte Del equipo No Gracias a Gracias a ti también Y a Carlos Por todo el apoyo Que nos han brindado Vale Les mando un abrazo Les mando un abrazo Y un besote A los dos Muchas gracias Muchas gracias por todo Va Ok Gracias Sale madrina Siga trabajando Por favor Ok Ya voy Ya voy Sale Bye Bye Ahí está Aquí ¿Y quién más? El huicho No se dejó ver No Sí se pasó adelante El huicho Nos Jodió a todos Este No sé si marcarle Grace ¿Le puedo marcar a Gloria? No verdad Es que Gloria Se está recuperando Amigos Este No 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 le puedo marcar a Gloria Este Pero bueno Gloria No sé si ya la conoces Si no después Les debo lo de Lo de Gloria Es fake huicho Sí la neta Sí A ver ¿Quién me falta? Para marcarle Ah Falta Gina A ver si contesta Gina Aquí Reina Huicho No te dejaste Se pasó adelante El huicho Alguien Alguien dona 25 mil Para un Cel nuevo Dice Jonathan Yo creo que ya no van a caer Donaciones Ya estoy Ya Hoy no llegamos A la meta Márcala Antonio Antonio No hay Si es fake A reina Quieren que le marque A reina Hija de la luna Porque Fernando Montesinos Por favor Mándame mensaje privado Si quieres saber Algunas cosas Por favor Quiero verte sin máscara Y ver tu cabello Ok Ahí te va Ah Tienes que atoró La máscara No puede salir No contesta Gina Gina Washington Patrocinadora No contesta No 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 Y creo que no está aquí No está aquí en la moderación Ahorita No está moderando Joster Acosta El que se aventó la rola Del canal, hijo de tu madre Cada vez que te veo, güey, me da pena ya, carna Mañana, 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 mañana Acuérdate, acuérdate Gina está durmiendo, creo que sí Fernando A ver, te voy a mandar un mensaje a Gina Georgina Ruiz, gracias por tu donación Oye, Georgina Todavía se siguen apareciendo Se manifiestan las donaciones para alcanzar la meta esta noche Georgina, gracias por tu donación Estamos haciendo una dinámica ¿No quieres que te marquemos? No, cómo no, güey, sí Es un pinche pedo Se me pasa, güey Bueno, ya son todos los moderadores ¿A quién quieren que le marque? ¿Me dijeron? ¿A Reina y a Kire? Ok ¿Eres calvo? Sí, soy calvo, no tengo cabello Gracias por tu donación Georgina Ruiz dice J.J. Ortiz dice Gracias Naibot dice Es calvo Los que me conocen saben perfectamente que sí soy calvo Gracias, este Grisela, saludos ¿Cuándo te quitarás la máscara? Cuando llegue a cien mil suscriptores A ver Vamos a marcar a Reina Y después a Kire Sale, así que prepárense Peínense Falta Reina y Naibot Y usted Sí lo verán Sin máscara Se enamorarán Todos Sí, cómo no, güey Sobre todo Reina Desde Monterrey Aquí presente No te ves Tienes que encender la luz No te ves No te ves No te ves Ahí está Hello Habla fuerte por favor Que no se escucha ¿Qué onda? ¿Qué onda Reina? ¿Cómo estás? Muy bien Bendito Dios Excelente Reina es este Ah, nos falta muy dudar Reina es este Administradora Junto con Akire Del grupo De Tlacuache Si tú no estás ahí En el grupo Por favor Te invito A que Vayas Y te Este Me mandes Mensaje En inbox En Tlacuache TV Para poderte agregar Al grupo Qué chido Eh, que están bien Activa Esta bandita Juster La verdad que sí Brother Vayan a seguir a Juster Juster Acosta En YouTube Él fue el que se aventó La rola Del Tlacuache Eh, saludos a Reina Dice Rubí Álvarez Gracias Ahí está La buena Reina La regia La regia Saludos chicos Saludos a todos Se atora mucho Se atora mucho Apúntense para el WhatsApp Bien Daniela Descanse Ya te vas a dormir Daniela Si todavía tenemos una plática Se atora mucho tu Tu chat ¿Quién se atora? ¿Tú? Chale Está lugareando Na 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 Ya me duermo Descansa ¿Y dónde me puedes? Lupita Frías Yo Doné ¿Me puedes marcar? ¿Era la que mandó el número? Sí, ¿verdad? Lupita Frías A ver, déjame checar Ay, chinga Ay, chinga Ay, chinga Pues no sé tu número No, no eres tú Fue Diana Juarez La que mandó su número Ok Perfecto Entonces banda Este Sí, mañana sí tenemos Exploración urbana normal Disculpen porque hoy no se pudo ¿A qué hora duermes? A las 4 de la mañana Reina Ella es reina Entonces ya saben Pues ella es la que va a estar en la administración En el grupo de Tlacuachines ¿Vale? Gracias Ruth Castellanos Chao, bye No habla Hace pura dinámica Así Oye, pues estás hablando tú Ok, perdón Chido O sea, homo Perfecto Pues ya está Muchas gracias por todo el apoyo Reina De nada Métanse 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 Solicitos para Whatsapp Ahí estamos apoyándolos a todos Apoyándolos a la coche Aquí No Grace Esta Gloria Estamos ahí Mundo Dari Estamos con todo Perfecto Estamos al pendiente de todo Anda Mundo Dari Aquí en el chat ¿No sabes? No lo he visto No ¿No está? No Sí Ok Sí, sí Andrés del Olimpo Sí, sí está Saludos, brother Sí, ok Perfecto Ahorita lo checamos Vale, pues reina Cuídate Estamos viendo Saludos Bye Besotes Saludos Bye Bueno, vamos ya corriendo con esto Porque ya es tarde No sé si ya empezó cubo Aquí Diana Juárez me dio pena Dice ¿Por qué? Hola Aún no empieza Perfecto Pues ya vamos ahorita A terminar con Con este Con las llamadas ¿Vale? Aquí Hola 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 ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Cómo estás? ¿Qué pachuca? Puto Luca No, no, no Yo tendría CDMX Ah ¿Qué pachuca por la CDMX? Nada, nada aquí Tranquilos Esperándonos Y de Que Que llamen para Para sus paquetes ¿Qué onda? ¿Cuándo se deciden? Ahí está Ahí está Ya lo escucharon Ella es Akira Hola 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 a todos Ya por la próxima semana Estaremos enviando Para Estados Unidos Y Canadá Ahí está Que pongan Ella es la que Ella es la que se está Encargando De checar Todos los Este Los paquetes De la venta De la mercancía Del tacuache Me está esperando Su casa Pero aún no Aún no llego Dice Ok Andrés Este Mamazota Hola dice Reina Chale Ustedes Como que Ustedes Traen unas mañas Muy cabronas Ahí ¿Verdad? Ok Estoy empezando a cambiar El paquete Ok Los que quieran adquirir Su paquete Ella es la indicada El número Que se está lanzando En Instagram El enlace Del whatsapp Es este Ella Ella junto Con Paco Este Y aquí su servidor Somos los que estamos Checando ahí Las personas que van entrando Pero Por favor Este Les voy a pedir un favor Y una de sueltas Que esta quiere Cuando ustedes vean Ese enlace Ese es de ventas Enlace El enlace es de ventas Es para que ustedes vayan Y pregunten El precio Los costos De envío Y todo este rollo O sea No es para Este No es para otra cosa Es nada más Para ventas Ahí no le van a dar Eh Información De otra cosa Que quieran saber Sobre el sacoache Es nada más Para la venta Así es ¿No? Así es Ahí estamos esperándolos A todos Así que Vayan Vayan por ahí En Instagram Por ahí en Facebook Voy a estar subiendo También el link Del grupo de whatsapp De ventas Para que vayan A este Para que vayan A este A hacer sus pedidos De los Del paquete Que incluye Una playera Una gorra Un cubrebocas Y un Un liner Langer ¿Verdad? Así se lee Langer Ajá Ya La próxima semana De verdad Ya tendremos Para Estados Unidos Ahí está Ahí lo escuchamos No sé Donde No dejé el mío Ah ¿Dónde lo dejé? Bueno Por ahí lo dejé Esta lo perdí No Ahí están mis llaves Chale Ya perdí todo No Pues ahí está Este Esto es también Para apoyar El canal Efectivamente Un porcentaje De De esto De las compras Obviamente se va Para Para el canal Para que siga creciendo Y para que sigamos saliendo Adiós a todos Ya me voy a dormir Los vemos mañana Adiós Adiós Ángeles Mañana Mañana va a haber Exploración urbana Mañana sí Hay exploración urbana Danaez Salazar Hola buenas noches Entonces Este Ya saben Con Akire Estamos viendo Todo el paquete De envío De las De las ventas De estas cosas Dale Chance Hay muchas personas Que están preguntando Oye pero yo quiero Puras gorras O yo quiero puras playeras Akire Les va a estar dando La información De esto ¿Verdad? Sí claro Claro ustedes Pregunten Vayan al 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 WhatsApp Yo sé el bro Abrazo descansa Perfecto Ahí está Así que ahí lo tenemos Akire muchas gracias Por todo el apoyo Igual a Paco Un saludo Saludos a todos A todos A todos Y gracias a los moderadores Y muchas gracias a ti Por esas Locaciones Tan buenas Que nos das Órale Muchas gracias Cuídate Cuídense Bye Bye Ahí está Claro voy a apoyar Con un paquete Claro Pues muchas gracias Todos los que van a apoyar Con un paquete Oye ya me tardé Un chingo Ya casi tres horas Este El último Mudo de ahí Y ya con este Nos despedimos Ustedes querían conocer A toda la A toda la administración Parte de la administración Entonces ahí está Apoyamos al Tlacoache Llegar a la meta Hoy con sus donaciones Faltan Dos donaciones Astrid Dos Para llegar a la meta Buenas noches Tlacoache Recién llegué Pero nunca es tarde Para el éxito Gracias Ios a rifar Y la tanga Que ios a rifar Lucero Ya se fueron las tangas Creo que hasta ya se rompieron Mundo Daril Hola hola Muy buenas noches Estás viendo la transmisión Cabrón Si No te veo Que comentes Por supuesto que si Ahí está 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 Él es Mundo Daril Anda Por si no lo conocen ¿Desde dónde nos ves bro? Estoy desde Chile Y esa laptop Es donde estamos haciendo Todas las imágenes Algunos videos Todo para promocionar Este lindo y hermoso Canal Tlacoache Diles por favor Que donen Porque no hemos llegado A la meta Nos faltan dos Para llegar a la meta Por favor Familia Subamos esas donaciones Y nada Saludarlos a todos Vamos vamos Que se puede ir Araceli Castillo Saludos desde Washington Dice Ahí está No Muchas gracias A ti Este brother Naibod es fake Naibod no es una persona Amigos Para todos los que preguntan Naibod no es una persona Es este Este es locutor El vato Dice No es locutor Parece locutor El Mundo Daril Saludos Mundo Daril Dice Rubí Saludos 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 Mundo Daril Saludos Dice Joaquín Cicero Ahí está Mundo Daril Es el que se encarga Es el administrador Del grupo De De miembros Del whatsapp De miembros De los dos Del Miembros light Y miembros General Buenas noches Saludos El coche Todos hasta mañana Con nueva transmisión Para mañana Claro que si Mañana si los veo A ver por favor Quiero ver mañana Más espectadores Con la exploración Desde la cima Del éxito No es cierto Desde Dubai Dice Ah chinga Quisiera tener Tanta lana Para ir para allá Es robot De youtube Efectivamente Naibod es robot De youtube Pues Mundo Daril El es el encargado De la administración De miembros Miembros light Y miembros general El principal Perdón Entonces El es el que se carga ahí De checar Así que cualquier cosa Eh Este Me pasé con las tangas Es que Me están preguntando ahorita Que Me están preguntando Que si las tangas Este Ya las rifé Uh Ya se fueron Al saber Donde andan Esas santas tangas El día de hoy No wey Sabes como wey Al saber Donde andan Metidas las tangas Ahorita Se pasó Buenas noches Salúdenme Soy Emilia Emilia Y le hablamos a tu hija Hace un momento Pues brother Muchas gracias El es Mundo Daril Gracias brother Gracias brother Por todo el apoyo Que me brindas Ahora si que Noche tras noche Gracias De coraza Tanto como tu Y todos los Modeladores Y todos los Amistradores Muchísimas gracias Vale Hermano para servirte A vos Y a toda la familia De Takachi Todos somos un equipo Ahí está Y te debo Lo de las fotos Para hacer el video No No te lo he mandado Ya te lo voy a mandar Pues ya está Brother Pues cuídate Muchas gracias Por todo Vale A ustedes A todos Y gracias Por los mensajes Ahí en el chat Siempre apoyando A nuestro humano Takachi Órale Muchas gracias Bro Excelente Chido Ahí está amigos Él fue el mundo De Ariel Este Ahí está toda la banda Todos los que Conforman parte De la administración Buenas noches Dice Drusi La banda Se pasó Verdad Si Este Reina Gracias por tu Bonación A ver si ahora Si sale Ya salió Pero todavía No llegamos Bueno Yo creo que hoy No llegamos Pero me la pasé Chido Siempre me la paso Chido Este Con ustedes Diana Juárez ¿Quieres que te vuelva a marcar? Uy Pues perdón Por ser pobres Chale Así de una Ni se fue ahora Dice Márcame We No ya Es que ya son dos horas Ya Ya va a empezar el cubo Eh No ya me despido Eh Fabiola Martínez Dice Bautista Saludos desde Tlacoache Desde San Cristóbal Chiapas Aquí tienes tu Humilde casa Pues ya fui Y nunca vi Mi humilde casa Eh Ahí me tenías Pasando frío En el parque Porque ahí me dormí En el parque En la banqueta Calzoncillo de Rekishi Fatu Así se deja ver como Como La verdad que sí Marcela dice Tlacoache Mándale Te mandé un mensaje Diciéndote Que los haters Son unas Almas En pena Así que no te desgastes Con eso Con ese tipo de personas Muchas gracias Marcela Marcela Una más Y ya llegamos Creo Este Muchas gracias Muchas gracias Por tu donación Te agradezco muchísimo Tus palabras Pues todo el mundo Habla de esto Pues Vamos a hacer eso No le vamos a hacer caso A los haters Haters Bienvenidos a mi canal Sean bienvenidos Se los agradezco mucho De coraza Gracias por estar aquí Gracias por sus likes Así que ya lo saben Astrid Luna Gracias por tu donación Cuando regreses a Morelia Muy pronto Creo que están muy pronto Por allá Vale Pues bueno banda Yo ya me voy Porque ya son Dos horas Treinta y tres Ya casi tres Perfecto Yo me despido Muchas gracias A todos Los que estuvieron aquí Gracias moderadores Por esta noche Gracias por la transmisión Dios te bendiga Gracias a ustedes Por cada noche Que están aquí presentes Disculpenme Porque hoy no hubo Una transmisión Pero Cubito Puedes enviar un saludo A mi hija Melina Yo no soy el cubo Mari Carmen Yo soy el Tlacuache TV Tlacuache TV Pero le mando un saludo A quien A mi hija Melina Hermano Wichis Desde Tijuana Saludos hasta Tijuana Pero no soy el cubo Yo soy Tlacuache TV Karen Reyes ¿Cómo van las copas Karen Reyes? Gracias por tu donación Te agradezco muchísimo Estoy viendo Ok Si despiden los Paleros Saludos a todos los paleros Perfecto Perfecto Muy bien Muchas gracias Nati Molina Gracias por tu donación Te agradezco muchísimo Gracias por esas bellas donaciones Que para cuando Tijuana Dicen unos seguidores tuyos Dicen que andan aquí Muy pronto Espero que ya muy pronto Ya en este año Yo siento que Ya empiezo a viajar Más lejos Solo espero que Tener todo el apoyo De ustedes Noche tras noche Rubí Mándale un besote A Judith Por favor A Juliet Perdón A Juliet Rubí Ahí está Juliet Juliet Gracias por el dibujo Te mando un besote De hecho estoy viendo Que lo voy a mandar Enmarcar ¿Vale? Perfecto Pues bueno Van a cuídense todos Gracias moderadores Gracias espectadores Gracias por los likes Los quiero Los aprecio De coraza Descansen Que tengan una bonita noche Si van a ver al cubo Vayan por favor A ver al señor cubo Al cubo Oficial Ahí en YouTube Que descanses la cua Y nos vemos Mañana ¿Vale? Cuídense Un salón De mi mamá Ana Le gustan Sus expresiones Un salón Ah un saludo A tu mamá Ana Saludos Señor Ana Besotes Gracias por acompañarme Cada noche Sale Nancy Creo que ¿Por qué volver a tener ¿Qué? ¿Podré volver a tener Un día de administración Alguna otra vez? Extraño Claro que sí Nancy Claro que sí En algún momento Te vuelvo a hacer La dinámica Tlacoache Mándale un saludo A tu hermano Reyes Santiago Claro que sí Saludos a Santiago Y a toda la familia De ahí de Castillo Martín Saludos Gracias por estar aquí Siempre El lindo Tlacoa Mándale un saludo A un saludo Tlacoache A un saludo Tlacoache Para mí A un saludo Tlacoache A un saludo A un saludo Tlacoache Para ti A un saludo Esto es su rex Señores Muchísimas gracias Por estar hasta el final Los quiero mucho Nos vemos Mañana En una próxima transmisión Sigan a Chris Ghost Rider En su página Si son tan amables Vale Yo los veo mañana En la próxima Besos Bye Locos Descanse Nos vemos mañana Chao